Cuancifasi. Capítulo 241. Masacre de la jaula sangrienta. Versátil imagen esta enorme jaula, Moffan observó a un monstruo del aura de maldición pasar lentamente hacia adentro. La saliva fluyó de su boca al suelo, el vapor negro salió de ella, lo que tuvo un efecto corrosivo. Moffan sabía que había una batalla por morir, y por lo tanto se alejó a una distancia más segura dentro de la jaula. Los ojos del monstruo brillaron y un grumido bajo salió de la boca, como una señal de que tenía mucha hambre. Finalmente, el monstruo del aura maldiciones decidieron atacar. Se escuchó un susurro. El monstruo se lanzó muy rápido hacia Moffan. Su velocidad era muy alta, incluso más rápida que la escamosa, era bueno que Moffan hubiera logrado escapar antes de eso, y ahora tenía un poco de tiempo para respuesta. Toda la celda estaba limitada por barreras mágicas que se establecieron de modo que incluso una criatura con un elemento de sombra no pudiera escapar. Solo quedaba luchar contra este monstruo, en apariencia, el monstruo del aura de la maldición era mucho más fuerte que el monstruo escamoso, pero Moffan no conocía sus habilidades, hubo un crujido. De repente, unas garras voladoras estaban cerca. Las garras brillantes se parecían más a las hoces que cortaban el suelo, y estas garras se acercaban a Moffan. Las bestias oscuras ordinarias pueden usar garras contra el ataque de los magos. Pero un monstruo de un aura de maldición puede usar sus garras incluso de forma remota en el aire. Moffan inicialmente pensó en usar magia de nivel medio contra él, pero no hubo tiempo suficiente para dibujar el sistema estelar del elemento. Moffan rodó hacia un lado, las garras de la bestia tocaron el suelo, y en el momento en que Moffan pensó que ya había esquivado la escena del ataque, sintió una sensación de ardor en el brazo. Girando la cabeza, Moffan vio que una herida profunda le supuraba en el brazo, y en algunos lugares incluso el hueso brilla. El monstruo abrió la boca y emitió un sonido extraño. Soltando sus garras, se dirigió hacia Moffan. Este monstruo del aura de maldición no era estúpido, y decidió usar sus garras a distancia para que Moffan no tuviera tiempo de dibujar un sistema estelar. Ahora se acercaba a atacar, un mago de nivel medio no puede liberar magia de nivel medio en una batalla frente a un monstruo, estando solo y sin apoyo. Esta es la forma más fácil de ser pulverizado. Este monstruo realmente no le dio a Moffan ninguna oportunidad de liberar magia de nivel medio. Al ver a esta maldita criatura acercarse, Moffan no encontró nada mejor que despertar el sello de un objeto mágico. Escudo de la oscuridad. Un sello espiritual surgió de inmediato, su color era azul oscuro, dando un resplandor uniforme. Las líneas de luz comenzaron a cruzarse frente a Moffan, formando un escudo azul oscuro en forma de alas poderosas. El escudo tenía arcos angulares, y en la parte superior se localizó un agujero, sus bordes recibieron un brillo metálico. Hubo un sonido metálico, las garras del demonio del monstruo del aura de la maldición eran muy afiladas. Al pasarlos sobre el escudo, se escuchó un sonido metálico característico, y quedaron marcas profundas en el escudo mismo. Represalia. Moffan este momento vio la respuesta del escudo. De repente, las cuchillas en forma de diamante comenzaron a salir de la abertura del escudo como gotas de lluvia. Las cuchillas eran incomparables. Perforaron furiosamente el cuerpo de la bestia oscura, rasgando la capa protectora de su carcasa. El monstruo estaba sangrando, pero el ataque del escudo no se detuvo, no cediendo a las garras del monstruo. Un monstruo del aura de maldición ni siquiera podría imaginar que este escudo estaría tan engañado. Su cuerpo estaba herido, y un líquido gris oscuro manaba de sus heridas. Hubo un gruñido. El monstruo está furioso. Sin esperar a que las otras cuchillas perforaran su cuerpo, saltó bruscamente a un lado, comenzando a sacar las que ya estaban en él. Esto es una reacción. Pensó Moffan con tristeza. Mirando mientras el monstruo saltaba bruscamente. Si el monstruo atrapaba todas las cuchillas voladoras, entonces se podría dirigir un rayo hacia él. Esto no lo habría matado, pero estaba notablemente debilitado. La batalla fue muy difícil. El ataque del escudo no causó daños serios al monstruo, por lo que Moffan se movió aún más. Usando el escudo de la oscuridad, Moffan se dio cuenta de que le quedaba poca protección, y ya no podía mantener al monstruo a distancia. Antes de atacarme, mira mi puño. Moffan, al ver que el monstruo ya está acumulando fuerza para el próximo salto, cubrió su el cuerpo es una llama roja como la sangre. Llama de sangre. Puño ardiente. Frenar. Moffan, recogiendo toda su magia, la dirigió. La llama descendió por la tierra, volviendo la roja y formando fuego columnas. Las columnas de fuego se desplegaron con fuego, la llama comenzó a arder en el aire. Esta fue una prueba real para el monstruo del aura de maldición, que estaba enojado. Y la llama de frenado que se acercaba a él hizo que el monstruo rebotara bruscamente hacia un lado. Pequeñas llamas se extendieron por el monstruo sin causar daños graves. Una sonrisa apareció en la cara del monstruo mientras se hundía lentamente en el suelo, y con un rápido movimiento se dirigió hacia Moffan. Sus garras se levantaron y se retorcieron en el aire, creando un torbellino. Moffan observó todo lo que sucedió un poco distraído. Las habilidades de este monstruo son muy, muy superiores a las de una bestia oscura ordinaria. Pero Moffan aún no ha lanzado toda su magia de fuego. Aunque la energía mágica de Moffan no era suficiente ahora para liberar otro puño de frenado en llamas, solo apuntó con un puño en llamas en sus garras giratorias, y ocurrió una colisión. Hubo un sonido agudo. La energía liberada no fue suficiente para el puño llameante feroz completo. Moffan no dirigió la llama directamente al monstruo Ra, con la esperanza de que se apresurara hacia el enemigo. Las garras voladoras podrían cortar la llama, podrían barrerla. Pero estas garras voladoras no parecerán lo suficientemente pequeñas. Capítulo 242 Intrigas insidiosas de la iglesia, comienzo, al amparo del crepúsculo, no se veía ni una sola lámpara en la ciudad. Las densas nubes negras bajaban, absorbiendo la luz de los edificios para que fuera imposible distinguir su forma. En esta gran ciudad, construida por innumerables edificios, durante las horas pico y los atascos, los faros rojos de los automóviles se iluminan en una línea como si fuera una arteria de sangre que rodea toda la ciudad del corazón. En el borde del techo de uno de los muchos rascacielos había un hombre en la oscuridad. Sus afilados pórmulos resaltaban en su rostro blanco como la nieve, y parecía un guión de ciudad. Era imposible leer sus emociones en sus ojos sin fondo. Un traje clásico adornaba su delgado cuerpo, pero lo sorprendente fue que había un par de alas de halcón negras detrás de él. Cada pluma era afilada como una cuchilla. Como si en un patrón pudieras distinguir cada uno de ellos. Y aunque sus alas estaban dobladas, era evidente lo poderosos que son. Las personas como él, de pie al borde de un rascacielos, son extremadamente independientes. Y parece que incluso si esta ciudad se vuelve aún más grande, todo podrá caber en sus ojos. Ya hemos encontrado un hombre. Ubicación Distrito Jiangbei, las coordenadas ya han sido resaltadas. Este hombre de rostro blanco volvió su mirada hacia la parte sur de la ciudad, y de repente se encendieron las luces. Capa azul, ni siquiera pienses en escaparte de mis manos esta vez. El rostro blanco dio un paso, las alas se extendieron detrás de él. A la luz de este edificio, parecían aún más sorprendentes, el viento silbaba y la cara blanca saltaba hacia las nubes bajas. El rascacielos desde el cual él saltó, ya estaba muy atrás, y el lugar resaltado se estaba acercando, mofán, mofán. Una voz emocionada se transmitía desde los auriculares Bluetot. Maestro, estoy un poco ocupado ahora mismo primero escúchame. La regla azul está a punto de irse, pero la corte mágica está lista. Solo necesita estirar otros cinco minutos. Y entonces esta regla con una capa azul no nos irá a ningún lado. Nuestros exploradores dijeron que el clero negro está esperando algo, la voz de Tan Yu es o no en el auricular. Quieren una fuente sagrada. Maldición. Mofán se lamió la boca, la sangre fluía de las esquinas. Un, maestro Tan Yu, perdón por jurar, no está dirigido a ti, es solo un monstruo del aura de condena. Mofán era tan dudoso que se las arregló para hablar por teléfono durante la batalla. La cuestión es esta. El gobernante azul espera hasta que el sacerdote gris termine la misión, así que alargan el tiempo. Mofán, solo podemos atacar en cinco minutos, así que tienes que estirar esta vez. Haz que permanezcan por otros cinco minutos. Dijo Tan Yu. Al principio, Mofán no podía entender lo que se necesita para sacar otros cinco minutos si ya están listos. También querían expandir sus redes para atacar de inmediato y no perder el objetivo. Además, en este lugar lleno de gente, es aconsejable prescindir de víctimas extrañas. Mofán entendió esto, por lo que tuvo que estirar estos cinco minutos. Más recientemente, escuchó a Yuan hablar con alguien. Sacerdote mayor, solo hay una gota de una fuente sagrada en el estómago de una criatura en la sombra. Este pequeño nos jugó. Fuera de la jaula, se escucharon voces de Futian Ming y Wenqing, corriendo hacia la habitación con la jaula. La cara de Yuan se puso roja de ira, ya no podía más. Control. Según la regla azul, la situación actual era muy tensa, y si no hay forma de completar la misión, entonces deberías escapar. ¿Y cómo debería Yuan dejar que Mofán cobre vida sin disfrutar de la venganza? Hubo un susurro. Mofán en una jaula volcó sin detenerse un borde a otro. Esta vez resultó gravemente herido, además, este talismán en su cuello se estrelló y no protegió a su amo del aire específico, este aire rodeó suavemente a una persona, irrigándolo con humedad cálida, haciendo que la atmósfera sea muy cómoda. Una fuente sagrada, esta es una fuente completamente sagrada. Los ojos de Yuan casi se salen de sus órbitas. Una fuente sagrada ha estado allí todo este tiempo. Fue él quien lo defendió. Ahora está claro por qué las habilidades de Mofán despegaron tan rápido. ¿Por qué se convirtió en el líder de toda la universidad tan rápido? Todo este tiempo usó la fuente principal de la ciudad de Goh. Mátalo. Mátalo más rápido. Quítenle el talismán. Gritó Yuan frenéticamente. Todos estos diez años se escondió para ser un agente secreto, pero lo más importante para él fue apoderarse de la fuente sagrada. El cardenal Salán dijo que esta fuente sagrada se necesita sólo para el ritual y que no le interesa el efecto de la primavera en el cultivo. Esto significaba que Yuan podía tomar esta fuente en su poder inmediatamente después del ritual. Yuan imaginó muchas veces cómo logró su sueño, pero en el camino perdió la mitad caras. Cuando vio toda la primavera sagrada, sus ojos se pusieron rojos y rojos. Gobernante mayor, la fuente sagrada está en el talismán de este bastardo. Si el cardenal Salán se entera de esto, será increíblemente feliz. Idiota. ¿Por qué no lo has arrancado todavía? Tráemelo más rápido. El gobernante azul, sin saber dónde estaba, ya le estaba gritando a Yuan. Yuan no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ahora sólo podía ver una fuente sagrada. La regla azul también se vio obligada a esperar. Adherentes, los sacerdotes no podían saber dónde se encontraba el cardenal Salán, y no podían entrar. Contactarlo. Sólo podían dirigirse a él a través de la regla azul. Siempre ha sido así. En la iglesia negra sólo había comunicación unidireccional. De repente, Yuan derribó todo el proceso. Si todos comienzan a oponerse a las palabras del gobernante azul, todos se encontrarán rápidamente debajo del castillo de una corte mágica aquí mismo, en el centro de la ciudad. Y entonces ya es posible no pensar en entregar la fuente sagrada de la iglesia negra. Pero el gobernante azul se vio obligado a esperar, toda la iglesia negra ahora sólo esperaba que el sacerdote Gris y sus subordinados completan con éxito la misión. Esta fuente sagrada nunca debe caer en manos de una corte mágica. Capítulo 243 Las intrigas insidiosas de la iglesia, Continuación, Moffan se levantó y vio una herida sangrienta en su cuerpo, comenzando desde el hombro izquierdo y llegando a la cintura a través de todo el pecho, tenía dificultad para respirar, también una especie de prueba. Maldito en honor al hecho de que a costa de su vida, Yuan y el gobernante azul pudieron detenerse. Cuando Yuan vio que una espesa niebla de un manantial sagrado salía de su oscuro talismán, definitivamente se había vuelto loco. ¿Es este manantial sagrado realmente tan importante para ellos? En un mundo lleno de tesoros naturales similares que no son inferiores en su acción a una fuente sagrada, ¿por qué lo necesitan? Solo si no quieren usarlo para otros fines, esto hizo pensar a Moffan, la ciudad de Bo es un amuleto de ciudad que protege la fuente sagrada. Entonces, en algún lugar, un antiguo secreto debería estar escondido en algún lugar, hubo un gruñido. El gruñido de un monstruo del aura de maldición hizo que Moffan olvidara sus reflexiones. Malvada escoria, ¿me notaste tan pronto como sonó el teléfono? ¿De verdad crees que puedes mutilarme? Moffan ya ha comenzado a enojarse. Hasta este momento, Moffan no usó la magia del elemento de sombra para no exponerse a Yuan. Ahora estaba seguro de que Yuan no tenía a dónde ir, lo que significa que ahora no había nada que ocultar. El monstruo del aura de condenación entendió perfectamente el habla humana y dejó escapar un gruñido en el que se escuchó una sonrisa. El pequeño hombre lo engañó descaradamente todo este tiempo. El monstruo resopló y de repente apareció en su lugar. La silueta de la bestia cambiaba constantemente de ubicación, esquivaba fácilmente la magia del fuego y los rayos, lanzado por Moffan. Aparecieron garras que pretendían cortar a Moffan por la mitad de la cabeza a los pies. Yuan se paró en el escalón superior escaleras y con Otrell, en este oscuro silueta Moffan se parado lentamente. La sonrisa en la cara de Yuan brilló aún más. Inicialmente, Yuan intentó tiranizar a Moffan durante mucho tiempo, pero después de las palabras de la regla azul, no se atrevió a perder el tiempo, por lo que decidió agarrar el manantial sagrado y partir. El sacerdote gris no tuvo tiempo de alegrarse, como otra silueta de Moffan en la oscuridad sombría. Moffan finalmente escapó de una muerte segura y esto enfureció a Yuan. Sacerdote mayor, parece que el hechizo del poder nocturno está comenzando a disiparse, dijo Futienmin apresuradamente. Yuan salió, la penumbra se disipó gradualmente, y ya se podían ver las nubes y el reflejo de la luz de los edificios en el cielo. Volvió a mirar a su alrededor, ahora incluso podrías distinguir la celda y su contenido. Y aunque no estaba claro cuando la oscuridad cerca de la fuente se disipó por completo, desde donde estaba Yuan, ya se podía ver la fuente y el cuadrado. En el interior, Yuan estaba inquieta. Cuando el hechizo del poder de la noche se evapore por completo, será difícil para ellos esconderse. Pero no temía a los estudiantes, sino a los maestros. Su magia es mucho más fuerte. Ustedes dos, entren. Necesitamos obtener una fuente sagrada antes de que el hechizo del poder de la noche finalmente se disipe. Ordenaron Yuan Fufu Tianmin y Wenkin. Mayor, pero si entramos, definitivamente nos expondremos, al escuchar esto, Yuan miró a los dos. No se atrevieron a discutir y entraron a la celda a través de un pequeño la puerta. Antes de eso ya habían logrado distinguir esta pequeña puerta, e incluso teniendo en cuenta la barrera mágica desde arriba, no les fue difícil entrar. Más rápido danos la fuente sagrada y salvaremos tu vida. Ordenó Mo Fan Fufu Tianmin con enojo. Al ver a estos dos entrar en la jaula, Mo Fan los miró con una mirada escalofriante. En lugar de ser un estudiante sobresaliente de la Universidad Ming Fu, tienes que arar la iglesia negra. En lugar de convertirte en una buena persona, debes convertirte en un monstruo. Mo Fan ocultó algunas de sus habilidades solo para que Yuan entrara en la celda. La jaula estaba rodeada por una barrera mágica, por lo que él no podía salir de ella. Para matar a Yuan, todo lo que quedaba era esperar hasta que él entrara personalmente. Mo Fan sabía que era muy astuto y nunca aceptaría ingresar personalmente a la celda. Ahora no había necesidad de esconderse, primero debes lidiar con estos dos. Usando magia de sombra, Mo Fan se alejó del monstruo y estaba justo en el medio células, un aura oscura y espesa rodeaba su cuerpo. Aunque el poder de la noche se estaba disolviendo gradualmente, Mo Fan todavía podía usar efectivamente la magia del elemento de sombra. Místico ese el sistema de entrada apareció bajo los pies de Mo Fan. La sangre de la herida en su pecho, que se filtraba a través de su ropa, comenzó a gotear al suelo, justo en el centro del sistema estelar, y le agregó aún más poder diabólico. Gran pico de sombra. Desde el lugar donde la sangre goteaba, de repente apareció un gran pico de sombra. Esta vez, Mo Fan usó el hechizo de una manera completamente diferente, la silueta de la espiga se agudizó y un aura oscura lo rodeó, dándole aún más misterio. Bajo el manto del poder de la noche magia de todos los elementos a Med no debilitó, pero el elemento sombra, la magia está muy aumentada. Las posibilidades de la criatura sombra también aumentaron, y la magia del mago del elemento sombra aún más. Gwengin y Futianmin tramaron sus ojos. ¿El mago del elemento de sombra? ¿Cómo podría Mo Fan ser el mago de la sombra? Incluso Yuana, que estaba parada en lo alto de las escaleras, tembló de ira. Elemento de sombra. Este idiota Mo Fan tiene los poderes del elemento de sombra. Ahora está claro por qué el poder de la noche no lo afectó de ninguna manera. El elemento fuego. Elemento de rayo. Elemento de invocación. Elemento de sombra. Este imbécil, no dos elementos por naturaleza, despierta dos elementos a la vez. Yuan odiaba a Mo Fan no sólo por echó a perder la mitad de la cara, pero también porque era naturalmente un mago de dos elementos. Ahora resultó que Mo Fan, al contrario del sentido común, superó incluso eso. En el nivel inicial, tenía dos elementos, en el nivel medio. Cuatro, da miedo pensar que los elementos de alto nivel pueden convertirse en seis. Este Mo Fan debe ser destruido. Destruido. Inmediatamente. Matar él. Gritó Yuan enojado. Fu Ti en Ming y Wen King acaban de llegar, para ellos, el mago de dos elementos, esto es un milagro, y una persona que posee cuatro elementos en un nivel promedio, puede destruir el mundo entero. Capítulo 244 ¿Quieres lastimarme con un simple brillo? Hubo un gruñido. El monstruo del aura de maldición sintió que el dueño estaba enojado y, reuniendo todas sus fuerzas, corrió hacia Mo Fan. La velocidad del monstruo era extremadamente alta, en un segundo cubrió una distancia de 50 metros, que lo compartió con Mo Fan. Para el monstruo, esta distancia era un poco. Mo Fan miró al monstruo que se acercaba. Ya no podía escapar. Mo Fan observó al monstruo esperar el siguiente paso de él. Él movió su dedo, pero en esta oscuridad todavía era difícil ver algo. Mo Fan controló una punta de sombra con su dedo. La espiga de la sombra estaba esperando el decreto de Mo Fan o el momento en que el monstruo del aura de la maldición se acercaba. Picos de 1 a 6. El primer pico repentinamente se movió y atravesó la pata del monstruo a la velocidad del rayo. El monstruo huyó del aura de maldición en ese momento, por lo tanto la espiga atravesó sólo una de sus extremidades. Una segunda espiga atravesó repentinamente la cabeza del monstruo. Otra espiga atravesó las extremidades de la bestia abdomen. Normalmente, Mo Fan usaba una punta de sombra para clavar a una persona en su lugar, aunque la persona podía mover sus extremidades. Al mismo tiempo, el poder de la noche multiplicó el número de picos a 6, cada uno de los cuales atravesó furiosamente el cuerpo del monstruo, golpeando diferentes partes del cuerpo cada vez, convirtiéndolo en un espantapájaros. Hubo un gruñido. Ni siquiera pasó un segundo antes de que el monstruo emitiera un sonido agonizante de nuevo. Las espinas de sombra no perforaron sólo el cuerpo de la bestia, pero también su espíritu. Las fuerzas oscuras también hicieron su trabajo. Inicialmente, una espiga de sombra sólo podía sujetar el cuerpo de la víctima y ralentizar su reacción, pero al amparo del poder nocturno las espinas tuvieron la oportunidad de perforar incluso el cuerpo espiritual. Cada uno de los 6 picos que perforaron el cuerpo del monstruo perforaron su espíritu, causándole un tormento insoportable. Después de todo esto, el monstruo del aura de la maldición perdió todas sus fuerzas de combate. El problema principal se ha resuelto. Ahora Mo Fan podría dirigir su atención a Fu Tian Ming y Wen Qing, que estaban encerrados con él. Hola, Mo. Prueba mi magia del elemento viento. Gritó Fu Tian Ming en voz alta. Fu Tian Ming lanzó una brizna de viento, el tornado circundante, y en el centro de la celda se formó un huracán que bloqueó a Mo Fan todas las posibilidades de escapar. El viento, como una espada, aún no había alcanzado el objetivo, ya estaba causando daño. El elemento del viento relativo al elemento de sombra era el más débil. Mo Fan entró en la sombra. En esta situación, el viento, a pesar de toda su fuerza, no podía causar daños graves a Mo Fan. Wen Qing ya acumulaba la energía del fuego en sus manos en ese momento. Tenía la intención de liberar un puño en llamas. Un enorme puño en llamas ya estaba dirigido a Mo Fan, escondido en las sombras. Y aunque el viento no pudo alcanzarlo, un puño en llamas que golpeó directamente al objetivo podría incinerar a Mo Fan. Hubo una explosión. Flamin su puño estalló con un rugido cerca de la cerca de hierro, como una explosión de meteorito, dejó detrás de un gran agujero hueco. Todo se encendió en una llama brillante. Wen Qing pensó que Mo Fan, una vez que usaba una sombra para esconderse, no podría repetir su truco. La llama del fuego era tan deslumbrante que no dejaba sombra para Mo Fan. El poder del fuego el puño era tan grande que asustó a los estudiantes que estaban afuera. Desafortunadamente, Munu Hiao y Aitutu ya estaban en la entrada de este edificio en ese momento. Al estar afuera, escucharon un rugido, e inmediatamente se dieron cuenta de que una verdadera batalla se había desarrollado dentro, y por lo tanto se apresuraron aquí más bien. ¿Quién sabía que en el momento en que entraron, un puño ardiente Wen Qing llegará a la sombra en la que se escondía Mo Fan? ¿Gwen Qing, qué estás haciendo? Gritó Aitutu. Pero Gu Wen Qing ni siquiera pensó en detenerse sabía que sin habilidades defensivas u objetos protectores, se suponía que la persona adentro se convertiría en cenizas. Muy bueno Hiao actuó de manera mucho más inteligente. Solo cuando entró, inmediatamente examinó cuidadosamente todo a su alrededor, ella llamó la atención sobre la bestia fea, que fue crucificada por espinas, y muy rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal, rápidamente miró a Aitutu. Muy bueno, Hiao, no me detengas. Necesito saber si Mo Fan todavía está vivo, dijo Aitutu alarmado. No tiembles, dijo Munu Hiao con calma. Yuan se dio cuenta de estas chicas, y hasta que todos los estudiantes escaparon aquí, se apresuró a buscar la fuente sagrada. Ustedes dos, aléjese. Estas personas son adherentes de la iglesia negra. Mientras que Munu Hiao y Aitutu podían entender lo que estaba sucediendo, una silueta salió del centro de la llama sin apresurarse. Las barras de la celda quemándose con esta llama se pusieron rojas. La silueta del hombre que salió del fuego era rojo rosado. Solo cuando salió completamente de la llama, quedó claro que él mismo liberó la magia del fuego, convirtiendo su cuerpo en una silueta de fuego. Este fuego rojo rosado lo salvó. Malvado infierno, no moriste. Gritó Aitutu. Muy bueno, Hiao también miró a Mofan, su hermoso rostro blanco como la nieve se crispó de miedo. Mofan completamente separado de la llama. La pregunta era, ¿cómo podría ponerse ardiente? ¿Quería lastimarme con una simple chispa? Dijo Mofan con calma. Un fuego simple, es simple. ¿Cómo se puede comparar un fuego simple con uno espiritual? La llama retrocedió reverentemente ante Mofan. La llama rosa roja de Mofan consumió completamente la llama, lanzado por Wenqing, y todo se volvió rojo rosado. Mofan estaba en el centro de este mal rojo rosado, solo quería mostrarte cómo se ve la verdadera llama. Dijo Mofan con desprecio. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 245. Te tengo. Llama rosa. Mofan gritó, y la llama rosa frente a él comenzó a encenderse con renovado vigor. Reuniendo todas sus fuerzas, un fuego rosado inundó impacientemente las manos de Mofan. Puño ardiente, Mofan levantó bruscamente el puño por encima de su cabeza, caminó medio paso, lo señaló y gritó el hechizo, frenar. Ahora la voz de Mofan sonaba audaz. La llama rosada comenzó a acumularse donde él señalaba. Hubo fuertes golpes. De repente, en el lugar donde futía Ming y Wenqing, la tierra comenzó a estallar, como si un gran monstruo estuviera intentando estallar. Después de eso, una llama furiosa comenzó a salir, como de un pequeño volcán. La llama vertiginosa parecía una hermosa flor con el aroma abrasador de la muerte, la columna de fuego era como un tallo, las lenguas de fuego eran como pétalos, y el magma que se derramaba era como un pistilo y estambres. El poder destructivo de este espectáculo excitó el interior, Aitutu y Muwejiao se congelaron y miraron, y sus rostros se pusieron rojos por la furiosa llama. En medio de este incendio, Futia Ming y Wenqing, para salvar sus propias vidas, sacaron sus objetos mágicos protectores. Sin embargo, estos pequeños objetos no pudieron resistir la llama espiritual rosa que los convirtió en cenizas en cuestión de segundos. Estaban en el epicentro de esta llama, rodeados de altas temperaturas. Para Futia Ming y Wenqing, Mofan no mostró una gota de clemencia, esperando que sus cuerpos se conviertan en carbón. Matar a una persona crea sed de sangre, habiendo destruido a los secuaces de Yuan, Mofan fijó sus ojos ardientes sobre él. Debido a la máscara era imposible ver la cara de Yuan, pero sus ojos traicionaron perfectamente este miedo interno y su falta de voluntad para creer todo lo que estaba sucediendo. Desde el incidente en la ciudad Bo aún no ha pasado dos años, alcanzar tal nivel de magia durante este tiempo es simplemente poco realista. Incluso si usas una fuente sagrada. Un monstruo del aura de maldición no podría destruirla, dos magos de nivel medio fueron aplastados. No es sorprendente que al principio, el segundo gris, el tercero gris, el cuarto gris, el quinto gris, junto con todas sus bestias oscuras, fueran derrotados. Este tipo no sólo poseía cuatro elementos, sus habilidades de cada elemento estaban más allá de la comprensión. Yo, Yuan, en esta vida simplemente tengo que convertirte en un esclavo, músculos en la cara de Yuan estaba furiosa. Sin embargo, entendió claramente que esta vez ciertamente no tendría éxito. Yuan no se demoró. Ya no le importaba si Fu Tianmin y Wenkin estaban vivos o muertos, tampoco era posible recoger al monstruo, por lo que se apresuró a irse. Mo Fan, encerrado en una jaula e incapaz de salir de allí, observó a Yuan escapar. Fue sólo después de él que gritó. No importa dónde te escondas, yo, Mo Fan, vendré personalmente por el alma de tu perro. Yuan se apresuró a salir de la universidad de Mingfu, apenas encontró un lugar donde puedas respirar. Se quitó la máscara y dejó al descubierto una mitad fea de su rostro. Esta parte de su rostro ahora estaba ensangrentada. La ira furiosa provocó un torrente de sangre y las viejas heridas comenzaron a sangrar. Las personas apuradas pasaron esta vista aterradora. Gobernante principal, fallamos en la misión, informó Yuan usando una herramienta de comunicación. ¿Mayor gobernante? Mayor, Yuan a de repente amaneció y su rostro se puso pálido. La regla mayor fue atrapada. Todo había terminado. Todo, se acabó. El gobernante principal fue atrapado, y ahora él, el pequeño sacerdote, se convirtió en el único que no ingresó a la red de la corte mágica. El gobernante principal fue detenido. Aparte de él, el sacerdote, todos los adherentes de la iglesia negra en esta diabólica Shangai fueron liquidados. Yuan estaba confundido, le pareció que toda esta gran ciudad con sus innumerables habitantes lo estaba mirando necesita correr. Huye, pase lo que pase. No debe caer en manos de una corte mágica. Mofan debe morir. Debe cortarse en muchos pedazos pequeños. Incluso durante el desastre en la ciudad de Bo, él mismo, personalmente trajo a Mofan a esto. De lo contrario, no estaría en una situación tan miserable ahora. Si no tiene en cuenta la corte mágica y asume que regresó a la iglesia negra, realmente hasta ahora debes cuidar la segunda mitad de tu cara. La fuente sagrada nunca fue recibida, además de todos los adherentes, incluida la regla azul, fueron destruidos, el cardenal Salán se pondrá furioso, no. No hará eso. El propio Yuan escapó, y ahora nunca debería volver a la iglesia, ahora se ve obligado a tener cuidado, no se le debe permitir al cardenal Salán saber que está vivo, de lo contrario, la tortura de lo mágico las naves parecerán flores. Al principio, Yuan triunfó, iba a quitarle la vida a Mofan. Ahora no entendía cómo podía llegar a esto. No puede regresar allí, de lo contrario será arrestado por un tribunal mágico, pero ahora también se le ha ordenado ir a la iglesia, algo sucedió aquí. Oh Dios, qué criatura tan terrible. Cuerpos. Aquí hay cadáveres carbonizados. Matando. Asesinato. Este es un demonio malvado. En la celda está el Evil Devil, Mofan. Y aunque el hechizo del poder de la noche se disipó por completo, y la criatura de la sombra no se sabía dónde, todos los estudiantes se agolpaban en este edificio ahora, asombrados por las huellas de una feroz batalla en la jaula. Huellas de todos los elementos y algunas garras. Bueno, sobre las garras está claro. Pertenecen a esa extraña criatura en la celda. Pero estos son cuerpos carbonizados que todavía son incomprensibles quien posee. Mofan resultó gravemente herido. Pero parecía que a través de la herida en su pecho se podía ver el corazón. Ahí Tu Tehu y Munu Giao ya trajeron todo tipo de medicamentos a Mofan, pero no ayudaron. La herida fue infligida por un monstruo del aura de maldición, lo que significa que era incurable y seguía sangrando. Mofan, ¿estás bien? Desde el auricular Bluetot, se escuchó la voz del maestro Tan Yue. No moriré. ¿Atrapado a todos? Atrapado. Las fuerzas de la iglesia negra en Shangai son finalmente desarraigadas. Se espera la operación final esta noche, dijo Tan Yue un poco emocionado. Sin embargo, Tan Yue escuchó a Mofan respirando con dificultad, y después de un minuto dijo cariñosamente. Esta vez todo se resolvió gracias a que este es Shu Zhaotin, respondió Mofan sarcásticamente. Sí. No importa cómo, pero esta vez destruimos las fuerzas de la iglesia negra, y ustedes han hecho una contribución invaluable a este asunto. Definitivamente reportaré esto a la corte mágica, dijo Tan Yue. Yuan se escapó, me temo que podría tirar algo, dijo Mofan. Relájate, él no lo hará. Esta era su misión, y la falló, lo que significa que no puede regresar a la iglesia. Lo pondremos en la lista de buscados, esta es la ciudad de la unión de cazadores y la asociación de magos, aquí ciertamente no se arriesgará a actuar. Además, la ciudad está protegida. Todo lo que le queda es correr. Además, su magia ciertamente no se compara con la nuestra, respondió el maestro Tan Yue. Mofan sacudió la cabeza, su alma se volvió un poco más fácil. Yuan definitivamente será detenido. Mofan solo estaba preocupado de que Yuan pudiera dañar a las personas que lo rodeaban. Aunque era buscado, era poco probable que Yuan hiciera algo. No importa cómo, pero Mofan debe estar a la par con el sacerdote, pero ahora solo necesita dormir, capítulo 246. Favor de curación. Oh, has vivido hasta este punto. El hecho de que no hayas muerto, solo dice que eres realmente afortunado. Cheng Min Xiao y Luo Song se pararon juntos fuera de la jaula y miraron a Mofan, que estaba sangrando. Bai San Fen, Song Xia y otros ya estaban apiñados afuera. Todos miraron al gravemente herido Mofan. Bai Kan Fen se regodeaba y Song Xia miraba a un monstruo clavado en el aura de maldición. El monstruo del aura de la maldición estaba paralizada por la magia mejorada del elemento de sombra y ahora estaba completamente desgastada. No podía mover una sola extremidad. La repentina aparición de un monstruo tan feo en las paredes del campus inmediatamente condujo a la propagación de rumores entre los estudiantes. ¿Cómo podrías sufrir tanto? Dijo una chica bonita, corriendo emocionada hacia Mofan, que se apoyaba en en los barrotes de la jaula. Mofan volvió la cabeza y vio la cara de una mujer, que le era muy familiar, pero no podía recordar el nombre. Su rostro se convirtió en una sonrisa. Te trataré, no te muevas. Dijo esta linda chica y se sentó al otro lado de la jaula, comenzando a alinear las estrellas. Oye, belleza, ¿cómo vas a ayudarlo? ¿No ves cuántas personas hay aquí y nadie quiere ayudarlo? ¿No crees que habiéndolo curado, incurrirás en desprecio por toda la escuela? Dijo el chico parado al lado de la chica. Esta encantadora niña no prestó la más mínima atención a las miradas de los que la rodeaban y continuó en tratamiento. Hay un veneno de este monstruo en mi herida auras de maldición, así que no podrás curarme, dijo Mofan, refiriéndose a la chica. Ya no soy esa hechicera de nivel básico, dijo la niña con una sonrisa y rodeándola apareció un resplandor lechoso. El resplandor era una cruz de corrientes de luz que parecían cintas de seda. Suavemente envolviendo a la niña, las corrientes de luz le dieron una apariencia divina. La luz curativa giró lentamente y no parecía en absoluto el brillo de la magia de nivel de entrada. La magia curativa de nivel medio era como una corriente de mariposas curativas. Las mariposas revoloteando se acumularon exactamente en el lugar donde estaba la herida. Con su danza mágica, estas mariposas eliminaron los efectos del veneno de la maldición y la aparición de hematomas. Las drogas hemostáticas convencionales definitivamente no ayudarían aquí. Sin embargo, después del toque de las mariposas curativas, el sitio desangrado pronto se curó. La herida en el pecho de Moffan era tan severa que se podía ver un esternón blanco que sobresalía de los músculos externos. La curación de las mariposas, habiendo permanecido más tiempo en este lugar, disipó el efecto de la maldición, y la herida comenzó a sanar. Durante toda la sesión de curación, Moffan no sintió absolutamente ningún dolor, solo un ligero picor. La cara pálida de Moffan ya estaba empezando a sonrojarse, y tenía prisa por levantarse, pero la niña lo detuvo. Acuéstate, ha perdido mucha sangre, la energía curativa restablecerá la circulación sanguínea Moffan yacía obedientemente viendo cómo el polen brillante penetraba en la piel. Después de eso, sintió que la sensación de mareo causada por la pérdida de sangre desapareció gradualmente. Ah, ese demonio malvado. ¿De dónde sacó al mago sanador de nivel medio que lo está tratando tan mentalmente? Murmuró Aitutu en voz baja, de pie a un lado. Los estudiantes que estaban de pie no lo hicieron. Cree en sus ojos. ¿Cómo es eso? El elemento de curación se encontró tan raramente como el elemento de invocación. Es por eso que cada chica con un elemento curativo a los ojos de toda la escuela era similar a la diosa de la misericordia. Para convertirse en maga, hay que lidiar con el poder destructivo. Las lesiones periódicas en magia se consideran comunes. El elemento curativo es respetado por todos los demás elementos. Intentan tratar a los magos curativos con respeto, porque son muy pocos. Una actitud reverente durante el tratamiento de un mago así es bastante cara. Durante la competencia entre los recién llegados, Moffan y el mago sanador tuvieron un incidente desagradable. Ahora el mago de nivel medio del elemento de curación lo cura, y aún así, temblando. Esto hizo que todos a mi alrededor estuvieran celosos de Moffan. Muchas personas en este día por primera vez en sus vidas vieron magia curativa real cuando, con una herida tan grave, la curación ocurre en cuestión de minutos. Dentro de los muros de esta institución educativa, la actitud reverente de la diosa de la misericordia hacia el paciente causa más emoción e interés que la relación de una pareja enamorada. Bien, ahora todo está contigo dijo la niña, sonriendo. Se preguntó Moffan, ¿son todas las chicas que despertaron por primera vez? ¿Un elemento de curación, un corazón tan amable? Gracias, dijo Moffan con entusiasmo. Necesito agradecerme, y mi nombre es Bai Tintin, dijo Bai Tintin con una sonrisa nevada en su rostro. Un, y mi nombre es, sé quien usted desería, cuando me salvaste quitándolo de esa bestia, reconocí tu nombre glorificado, dijo Bai Tintin nuevamente con una sonrisa. Realmente era notorio, je mientras estos dos charlaban dulcemente, un joven sin aliento vino corriendo. Esta persona era Bai Sanfeng, que ya no era podría ver a su primo curar a Moffan. Tintin, ¿cómo puedes tratarlo? Si te gusta ayudar a la gente, entonces ayuda, pero primero tenías que pensar en su notoriedad en nuestra escuela. Al ayudarlo, deshonras a toda nuestra familia Bai, dijo Bai Sanfeng. Bai Sanfeng estaba enojado. Incluso su hermana no mostró una actitud tan cuidadosa cuando lo trató. Ahora ella tan ansiosamente ayudó al diablo malvado, e incluso con tanta gente. ¿Es para mí decidir, qué te pasa? Dijo Bai Tintin, mirando a los ojos de Bai Sanfeng. Bai Sanfeng estaba sin palabras, volviendo sus ojos a Moffan. Un, ¿quién sabe cómo abrir esto la jaula? Me gustaría salir, gritó Moffan de repente. Lo averiguaré ahora, dijo Bai Tintin. Porque de lo que preguntó el mago del elemento curativo, hubo un guardián que dijo que sabía cómo abrir la celda. Al final, Moffan fue libre. No puedes irte. ¿Te gusta este monstruo y dos cadáveres? Tienes que explicar todo, Chen Ming Xiao bloqueó el camino de Moffan Yu. Sí, si no me equivoco, estos dos son Fu Tian Ming y Wen Qing, ¿son ustedes ellos asesinado? Moffan, mirando los cuerpos, sin la menor refutación dijo. Sí, lo hice capítulo 247. Pueden estar tranquilos. Es bueno que hayas confesado. Un estudiante de la universidad de Ming Fu mató a dos magos de nivel medio, y también llamó a un monstruo tan monstruoso. Moffan, no saldrás hoy. Definitivamente eres un adherente de la iglesia negra. Lo son dijo con una sonrisa fría, señalando a Moffan. ¿La iglesia negra? Moffan, ¿un adherente de la iglesia negra? Extraño, pensé que mi techo ya estaba encendido cuando vi una bestia en el laberinto oscuro que parecía una oscura. Los ojos de todos los presentes cayeron bruscamente sobre Moffan. Hay cadáveres, y además de ellos también un monstruo del aura de maldición. Aquí hay evidencia irrefutable. Hubo un silbato. Durante una tormentosa discusión sobre la multitud, apareció un torbellino en el cielo, desde el cual la bandera en el techo del edificio comenzó a ondear fuertemente. Alguien miró hacia arriba y vio alas que parecían halcones. Si miras de cerca, puedes fue ver a un chico de cara blanca con hermosas alas de halcón a sus espaldas. Su aparición alarmó a todos los estudiantes. Este es el alguacil de la corte mágica, Nighthawk. Pronto hubo un hombre en la multitud que reconoció al famoso alguacil de la corte mágica. Representantes de la corte mágica, y así todos lo saben, pero entre ellos uno alado era más famoso que el resto. Él era el halcón nocturno. El halcón nocturno tuvo una aguda visión de cetrería, elevándose en el cielo sobre la ciudad, no permitió que el objetivo escapara. ¿Un monstruo del aura de maldición? La mirada de Nighthawk cayó sobre el animal. Rápidamente se dio cuenta de que el monstruo ya estaba completamente agotado, pero todavía tenía grilletes de sombra. De Nighthawk, volviéndose hacia la multitud, preguntó. Bueno, ¿cuál de ustedes es Mo Fan? Señor. Nighthawk llegó justo a tiempo. Aquí está. Mo Fan es un adherente de la iglesia negra y ya ha matado a dos estudiantes. Entonces, Lo Song corrió rápidamente, empujando toda la situación a Mo Fan. Chen Minxiao y Bai Sanfeng también vieron animales oscuros y señalaron a Mo Fan. ¡Cállate, ya! Dijo el halcón nocturno con desprecio. Se acercó a Mo Fan y le dijo. Mo Fan, solo tú destruiste a los seguidores de la iglesia negra por tu cuenta. Eres tan joven, pero ya tan temerario. Bien hecho. Una sonrisa apareció en la cara de Ao durante este discurso. Con la mano en un guante de cuero, le dio unas palmaditas en el hombro a Mo Fan. De este discurso, el estimado representante de la corte mágica, todos le miraron a la frente. ¿Derrotó a las fuerzas de la iglesia negra solo? ¿La universidad realmente tenía agentes secretos de la iglesia negra? ¿Pero Mo Fan es todos ellos destruido? Desafortunadamente, un sacerdote pudo escapar, respondió Mo Fan. Está bien. Si no fuera por ti y por el difunto Shu Zhaotin, nosotros mismos nunca hubiéramos podido limpiar la ciudad de las iglesias negras, por lo tanto, en nombre de toda la asociación mágica, te expreso mi gratitud. A pesar de que los miembros de la corte mágica tenían habilidades sobresalientes, hasta este momento, ninguno de ellos podía castigar a la iglesia negra por lo que sucedió en la ciudad de Bo. Nadie podría decir exactamente cuántos recursos humanos tiene la iglesia negra en SH Nayye y cuánto más planearon reclutar personas en el futuro. Acabo de pagarles por la muerte de mi amigo Shu Zhaotin, respondió Mo Fan. No importa por qué, pero realmente nos ayudaste en este asunto. Tus habilidades son increíbles, después de graduarte de la universidad de Mingzhu, ven a nosotros a la corte mágica. Practicarás primero y luego te convertirás en un verdadero alguacil. Dijo Nighthawk. Todos los representantes de la corte mágica estaban esperando órdenes en caso de que la iglesia negra decidiera hablar, y el presidente de la corte mágica ya estaba pensando para sacar recursos adicionales. The Nighthawk pensó que en un momento en que todos temblaban por la simple mención de la iglesia negra, sería bueno tener a un hombre tan valiente en sus filas como Mo Fan, capaz de enfrentarlos solo. Habiendo escuchado sobre la invitación de Mo Fan para unirse a la corte mágica, encontró un shock en todos los estudiantes presentes. ¿Qué tipo de lugar es esta corte mágica? El juicio mágico es el lugar con el que todo mago sueña. Proporciona recursos de cultivo que pueden volverte loco. La actitud principal cultivada por la universidad es el objetivo principal del mago es proteger a la humanidad. ¿Y cuál es la máxima autoridad para proteger a la humanidad? Por supuesto, es una corte mágica. Por lo tanto, cuando escuché acerca de la invitación de Mo Fan para convertirse en mágico algo acil, hizo que todos a su alrededor se asfixiaran de envidia. Tomaremos al monstruo del aura de la maldición, dos cadáveres también. Necesitamos realizar un examen y averiguarlo eh, dijo el halcón blanco de cara blanca. Bien, Mo Fan sacudió la cabeza. La batalla de hoy hasta el final golpeó a Mo Fan. Y si su condición física fue restaurada, espiritualmente estaba muy exhausto. Usar los cuatro elementos durante una batalla tan larga le costó una fuerza interna considerable. Muy pronto, la administración de la escuela también apareció. También ellos estaban sorprendidos por la llegada del halcón nocturno. De hecho, el hecho de que la iglesia negra se filtró en las paredes de la universidad fue muy grave. Nadie sabía qué podían hacer estas personas malvadas con estudiantes ingenuos que aún no se habían encontrado con uno así. Sabiendo que Shu Zao Tin y Zan Lulú fueron asesinados por secuaces de la iglesia negra, director Xiao permaneció en silencio durante toda la prueba. Sabía que la iglesia negra vendría a vengarse de Mo Fan, pero no sabía que el clero negro ya había ingresado a la universidad. Incapaz de salvar a los estudiantes, el director Xiao primero decidió ayudar a la familia Shu Zao Tin, pero luego descubrió que no tenía familia. Al final, el director puso toda la fuerza para ayudar a la familia Zan Lulú. Mo Fan regresó a su habitación, y completamente cansado salió al balcón. Ya era de noche. Pero Mo Fan calentó un solo pensamiento. Para esos dos los mostró por completo, haciéndolos sufrir. Hablando de Yuan, no tenía otra opción. La iglesia negra no se atreverá a aparecer nuevamente en la ciudad, y no le permitirá regresar. Para él, era equivalente a la muerte. La iglesia negra pensó que todas las fuerzas del gobernante azul en la ciudad fueron destruidas, y todo por la pequeña cosa que ahora estaba en el vientre de la criatura. Mo Fan entendió por qué todos le tienen tanto miedo a la iglesia negra. Porque cualquier batalla con ella siempre conduce al derramamiento de sangre. Mono, ¿qué estás haciendo? Necesito decirte algo. Mo Fan habló con Zan Xiao en el auricular Bluetot. Zan He, no deberías culparte a ti mismo. En cada uno de nosotros que sobrevivimos a la tragedia de la ciudad de Bo, la idea de destruir la iglesia negra es cálida. Haría exactamente lo mismo que Shu Zhaotin. Su sangre fue derramada por una buena razón. Si él supiera que vengarías a la iglesia negra y sus secuaces, como el gobernante azul, sin duda se lo contaría a su familia, dijo Zan Xiao. Mo Fan se sacudió cabeza. Aunque no logró salvarlos, no traicionó sus expectativas. Ahora pueden estar tranquilos, capítulo 248 Limpieza nocturna. Nupes oscuras y sombrías cubrían el cielo de la ciudad, sin dejar que la más mínima luz de las estrellas. Las luces rojas de la gran ciudad parpadearon, como la sangre en el cuerpo de la gran ciudad. Incluso a medianoche la ciudad no duerme. Se vuelve como un gran corazón ininterrumpido. Incluso áreas difíciles de alcanzar como tumores y sitios de congestión de parásitos en el cuerpo se sometieron a una limpieza completa en una noche. Tal limpieza del cuerpo a veces puede conducir a la destrucción de huesos y músculos. Pero si aprieta, es posible que más tarde necesite eliminar toda la parte del cuerpo. Esto es todo porque en el cuerpo absolutamente todos los sistemas están expuestos. Por lo tanto, por el bien de la seguridad de todos los residentes del organismo de la ciudad, en tiempos tan sangrientos nunca debería retirarse. Todo este tiempo, Moffan estuvo en el balcón, cuya altura le permitió disfrutar de la hermosa vista de la ciudad nocturna. Llamó al maestro de Tangue varias veces, pero cada vez que el contestador automático se encendió. En esta noche oscura, todos los alguaciles de la corte mágica estaban en misiones de combate. Pero Moffan no vio esto. Había estudiantes que todavía discutían sobre la criatura de la sombra, pero Moffan tampoco podía verlos. Había personas comunes que ya estaban dormidas, que tampoco eran visibles, pero esto no significaba en absoluto que esto no sucediera. Oye, ¿por qué estás parado como un hombre muerto? Debes decirme rápidamente lo que sucedió, de lo contrario yo, yo. Aitutu irrumpió abruptamente en el campo de visión de Moffan. Pero los ojos de Moffan no estaban para nada clavados en la cara de Aitutu y sus senos, como si salieran de debajo de un camisón. Nada especial. Entonces, tus asuntos, que es mejor que no sepas, Moffan ahora se comportó un poco insolente, de vez en cuando recorriendo la cabeza de la vista de los senos de Aitutu saltando de la carrera. Tonterías. ¿Por qué debería tratar contigo la iglesia negra? Y también, ¿cómo lidiaste solo con un monstruo del aura de maldición? Dicen que este es un animal de pelea, y lidiar con él no es tan simple. Pero, ¿qué hay de Futia Ming y Wenqing, son verdaderos adherentes de la iglesia negra? ¿Qué hay de ti te ha presentado a la universidad una corte mágica para luchar contra el clero secreto? ¿Sí? ¿Sí? Aitutu lo bombardeó fuertemente con preguntas. Y tienes una buena imaginación. Deberías escribir libros, Moffan continuó con la pérdida de Aitutu. La pregunta más importante es que si la respondes, puedes responder a todas las demás. Dijo firmemente Aitutu. Pregunta, respondió Moffan. Después de todo, ¿eres un mago elemento? Preguntó Aitutu. Mumu Giao, que estaba sentada en el sofá, también quería hacer esta pregunta. Al escuchar que Aitutu estaba haciendo esta pregunta, Mumu Giao se volvió hacia Moffan, mirándolo con sus hermosos ojos. Al principio, en la reunión de los recién llegados, quedó claro que era un mago del elemento llamado, su lobo oscuro destruyó todos los obstáculos. Luego la magia del elemento los rayos se desarrollaron a un nivel promedio. Cultivó intensamente el elemento del rayo, y secundario, el elemento de atracción. La magia de nivel medio es suficiente para despertar los dos elementos. Luego, en una confrontación personal con Moffan, Mumu Giao se dio cuenta de que mostraba un tipo diferente de magia, convirtiéndose en la pregunta principal para ella. En la jaula, Moffan golpeó a la gente aún más. Cubriendo su cuerpo con fuego rojo-rosado, demostró que era un mago de fuego de nivel medio. Y la forma en que soltó su puño de frenado en llamas todavía sorprendió a Mumu Giao. ¿Quizás todavía sea un mago elemento fuego? ¿Entonces cómo? Su cultivo aún no ha alcanzado un nivel tan alto, y ya posee tres elementos. ¿Ustedes mismos vieron por qué preguntan de nuevo? Moffan no quería admitirlo. De hecho, estas dos chicas iban a ir a la ciudad de Boy y averiguar todo en el acto. Definitivamente deberían haber escuchado sobre el mago de los dos elementos, y si no escucharon, entonces escucharían de ellos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Realmente tienes tres elementos? Mumu Giao, en dirección a Moffan. El huevo podría caber fácilmente en la pequeña boca abierta de Ai Tutu, fue con tanta sorpresa que miró a Moffan. Diablo malvado, bueno, tú y el freno. Por lo general hablan de la presencia natural de dos elementos a la vez. Todos los elementos que posee se cultivan a un nivel que la mayoría no posee, Muwe Giao inmediatamente se acercó al punto principal. Al ver su magia de fuego en acción, Mumu Giao estaba seguro de que el elemento de fuego era muy superior al elemento de invocación, y ligeramente superior al elemento de rayo. Este fuego, no era una llama ordinaria, sino una llama espiritual. Mal infierno, tu elemento más fuerte no es un elemento de invocación, ni un elemento de rayo, pero un elemento de fuego. Dijo Ai Tutu. Bueno, casi Ai Tutu se sorprendió. Muwe Giao también fue considerado un mago fuerte. Inicialmente, ella misma pensó que sus fuerzas y la fuerza de Moffan estaban aproximadamente al mismo nivel. Quien sabía que él ya poseía tres elementos. Los elementos de invocación y los rayos son secundarios, y el elemento principal es el elemento de fuego, la conciencia de esto hirió su corazón. Oh, ni siquiera tienes nada dijo. Gritando, Ai Tutu se escapó. A Ai Tutu le encantaba divertirse, y al principio se comportó estúpidamente. Incluso ahora, al darse cuenta de que no podía competir con alguien, no se sentía privada. Durante la purga nocturna de la iglesia negra, la ciudad de Angzou también fue golpeada por un incidente sensacional. Noticias sin fundamento comenzaron a aparecer en todas las noticias, sin ninguna la evidencia comenzó a filtrarse. Moffan encontró a Xinxia en el teléfono, Tang Yue le dijo algo sobre el caso que sucedió en medio del pintoresco lago Xiu, nota. Angzou construido alrededor del lago Xiu, y gracias a él se considera una de las ciudades más bellas de China, ubicada cerca de Shanghái. Ella dijo que sólo la corte mágica y el superior podían entender la situación. El tiempo transcurrió desde el ataque de la iglesia negra, y Moffan decidió visitar a Xinxia en su escuela. Xinxia y Lin Lin se divirtieron y parecían hermanas desde un lado. ¿Hay alguien que siga a Xinxia? Preguntó Moffan en Lin Lin. Relájate, no hay nada de eso. El Magic Court Congress Building está ubicado en Angzou, por lo que la iglesia negra no correrá el riesgo de venir aquí. Con respecto a Xinxia, tal vez hay algo de lo que no sabes, respondió Lin Lin. ¿Qué pasa? Preguntó Moffan perplejo. Hay una persona que cuida a Xinxia, dijo Lin Lin. Capítulo 249 Estudiante de Intercambio, ¿alguien la está protegiendo? Moffan estaba confundido. Probablemente podría estar equivocado. Tal vez este es un admirador de la universidad. En resumen, esta persona no construye diseños malvados. Yo mismo lo noté accidentalmente, dijo Lin Lin. Lo que finalmente sucedió, cuéntanos más en detalle, tan pronto como el asunto se refirió a Xinxia, Moffan comenzó a preocuparse. Yo misma no podré decirte nada Moffan intentó aprender algo de la chica sobre este tema, pero ella simplemente respondió que estas son sensaciones y nada más. El joven no pudo soportarlo y le preguntó directamente a Xinxia. Ella respondió que no sabía que alguien estaba girando a su alrededor. Esta respuesta eclipsó a Moffan. La defensa de Xinxia es asunto suyo. Que este hombre se meta la nariz no es asunto suyo. Dios no lo quiera, Moffan te atrapará. Podemos decir que es una defensa, pero podemos decir que es una persecución. Quizás ser su madre su madre la dejó de repente. Probablemente está avergonzada y, por lo tanto, no puede atreverse a mirarla a los ojos. Bueno, por lo tanto, observándola en secreto. Moffan, ¿no te preocupes por eso? Tan pronto como Mojia Xing escuchó a Moffan, la primera persona en la que pensó fue en la madre Xinxia. Moffan inmediatamente comenzó para preguntar por la madre de Xinxia, pero su padre solo suspiró y no dijo nada. Mojia Xing le dijo a Moffan que antes, él y la madre de Xinxia querían ser una familia, pero pronto, cuando comenzaron a asegurar su relación, ella escapó, dejando a Xinxia por una familia. Mojia Xing. El padre Moffan siempre se refiere a las personas con comprensión y amabilidad. Es por eso que no dejó a Xinxia completamente solo en este mundo y comenzó a cuidarla, contenerla. Tan pronto como Moffan escuchó la verdad, no supo qué decir. Su padre estaba muy preocupado por esto. No es tan fácil encontrar una niña, y aquí me encontré con una con un corazón y no con un corazón. Desde el principio, ella simplemente quería arrojar a su hija a otra persona. Al escuchar lo que Lin Lin contó y agregar la historia de su padre, quedó claro que probablemente era la madre de Xinxia. Moffan todavía estaba preocupado, pero no lo miró. No vale la pena decirle a Xinxia, es mejor protegerla del dolor. Moffan se demoró en Angzou. Al ver la miseria que le había sucedido a Shuzao Tim y Zandulu, Moffan involuntariamente comenzó a apreciar al salvado Xinxia. Lin Lin estaba muy interesado en lo que sucedió en el lago Xiu. Ella comenzó a investigar de forma independiente el asunto. Sin embargo, incluso con la ayuda de las habilidades de Lin Lin, no se pudieron determinar los motivos de este incidente. Por lo tanto, la niña ya no molestó a Moffan y Xinxia y regresó a Shanghái. Moffan, vuelve pronto, el director Xiao quiere enviarnos para un intercambio al palacio del emperador, dijo por teléfono Zhao Manian. ¿Qué? ¿Qué otro intercambio? Preguntó Moffan de manera confusa. Bueno, si puedes decir que se trata de un intercambio de estudiantes, pero en realidad está librando una guerra entre las dos instituciones, explicó Zhao Manian. Entonces, ¿por qué exactamente nosotros y la Universidad Imperial? Moffan no volvió a entender. En resumen, sacamos un boleto feliz. Pocas universidades pueden competir con el Imperial, la nuestra es sólo una de ellas. Este año, se enviará un grupo de estudiantes sobresalientes de ambas instituciones educativas. Esta vez nuestra universidad enviará personas para un intercambio durante tres meses a esa universidad. La Universidad Imperial en sí misma es un error de la naturaleza. Incluso a nuestro director no le gusta. Para que nuestra autoridad no caiga en los ojos de la gente de esa universidad, te eligieron a ti, dijo Zhao Manian. Punto 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 Moffan y no tiene nada fue para responder, se apresuró a regresar a la universidad. Tan pronto como el joven encontró a los directores Xiao y Zhou Zengua, inmediatamente expresó toda su insatisfacción. Usted es un maestro, ¿por qué ni siquiera me preguntaste? Opiniones y acaba de grabar en la lista de los que van a intercambiar en algún lugar. No dije que quiero ser una especie de estudiante de intercambio. No quiero sentir la mirada fría y despectiva de los estudiantes de la Universidad Imperial. Moffan, no debes ser tan tímido, tu fuerza no es inferior a la fuerza de los estudiantes de la Universidad Imperial. De aquellos que acaban de ingresar al campus principal, no hay muchos magos realmente poderosos. Si no es así, ¿quién? Dijo Zhou Zengua con una mirada seria. Director Xiao, ya sabes, yo era un estudiante discreto desde el principio, hay muchos otros quienes más adecuado para este papel que yo, Moffan no quería ir a intercambiar entrenamiento. Estaba bien en Shanghái. El día cumplió los pedidos de alto pago. Podemos decir que erradicó el mal de la ciudad. En general, llevó una vida feliz y sin preocupaciones. ¿Por qué mudarse a la Universidad Imperial, acurrucarse bajo el techo de otra persona, captar la mirada despectiva de las personas sobre usted? Todos los estudiantes allí tienen un sentido de importancia personal sobre el cielo. Si bien vivirás con esos idiotas, deja que se haga, arruinarás a uno o dos por despecho. Moffan, no te niegues. Esta vez intercambiamos estudiantes con la Universidad Imperial, sé que esta es una prueba seria para ti, así que preparamos un premio especial. La herramienta mágica de concentración. Puede garantizarle al mago que incluso con un ataque espiritual del lado del enemigo, aún puedes controlar las estrellas y liberar magia. El director Xiao ya conocía bien a Moffan, por lo que no comenzó a engendrar demagogia e informó inmediatamente el precio del problema. ¿Puedes resistir un ataque espiritual? Moffan parpadeó e inmediatamente recordó a Xiao, el tipo que luchó contra Tan Yue. Su elemento de maldición mágica solo ataca espiritualmente, evitando que la víctima libere energía o lance hechizos. Ahora Moffan no tenía miedo de abrir el ataque, pero temía que explican de trampas que tal ataque también espiritualmente. Si obtiene esta herramienta, entonces no puedes temer esta magia. En las manos. Moffan respondió resueltamente y recibió la herramienta mágica. Una herramienta mágica de concentración es un collar. El joven ya tenía un talismán en el cuello, pero este collar era tan hermoso. Llevarlo alrededor del cuello constantemente será un placer. De hecho, Moffan ya pensó en el hecho de que Yuan les diría a todos que tiene un talismán en el cuello con el poder de una fuente sagrada. Y este collar solo parece un talismán. Será posible engañar a la gente. Genial. Ya ha recibido su premio antes de ir a la Universidad Imperial, recuerde. En ningún caso debes socavar la autoridad de nuestra universidad en sus ojos. Dijo Zhou Zengua con cara de disgusto. Otros estudiantes sueñan con ir a un intercambio en la Universidad Imperial, y este Moffan también está negociando con maestros. La herramienta mágica de concentración no es una cosa costosa. Bueno, de acuerdo, dijeron que daremos una recompensa, luego la daremos. No te preocupes, estos estudiantes de la Universidad Imperial todavía tendrán mis dientes en todo el piso. Después de eso premios, Moffan estaba lista para dar el 100%. El director Xiao miró a Moffan y dijo, No hay necesidad de provocar una disputa. Ja ja, no sucederá, ciertamente no sucederá, dijo Moffan con una sonrisa incómoda. El director tosió y dijo en un tono completamente diferente. Pero no vale la pena. Sé demasiado tímido si no juegan de acuerdo con las reglas, entonces intervendremos de inmediato. Al ver al director Xiao mirándolo seriamente, Moffan no pudo evitar reírse. Lo que dijo el director podría traducirse de la siguiente manera. Si alguien te ofende y peleas, la universidad te apoyará de inmediato. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 250 En la universidad imperial, Moffan decidió que al llegar al palacio imperial iría a ver lugares famosos. Quien no pudo llegar a la gran muralla china no podía ser considerado un hombre. Es por eso que Moffan fue allí. Se paró en una colina alta y examinó la gran muralla china que se extendía infinitamente. Después de recitar un par de poemas, el joven inmediatamente sintió que el nivel de simulación había aumentado en más de un nivel. La gran muralla de China fue construido por Qin Shi Huang. Érase una vez, un muro protegía a las personas de la invasión animal. Con la expansión de China, la función defensiva del muro dejó de jugar un papel importante, y se convirtió en un monumento histórico. Sin embargo, el muro tiene una larga historia. Y a lo largo de una historia tan larga, han nacido un número considerable de mitos que están directamente relacionados con la pared. El viejo maestro Qi Yuwa dirigió al grupo, contando involuntariamente una larga historia de brujería. El resto de la gente mirada cansada, se notó que no todos compartían el interés del maestro. Moffan no entendió nada. Había muchas dudas en su mente sobre lo que se dijo. ¿La magia solía ser tan atrasada? Ahora, los poderosos magos del elemento de la tierra, sin esfuerzo, podrán crear un muro y más. ¿Realmente tenías que depender de la mano de obra campesina antes? Moffan bromeó involuntariamente. ¿Qué entiendes, niño? Qin Shi Huang no solo fue un destacado político, también fue un excelente mago con un elemento de la tierra. Todo lo que creó con su magia todavía lo vale. Y no importa cómo gibe la rueda de la historia, todos los palacios y este muro permanecen inquebrantables. ¿Crees que el muro fue construido con alguna piedra ordinaria? Sí, incluso si la atacas durante diez días, no habrá una grieta en ella. Dijo expresamente la maestra. Moffan guardó silencio. Se dio cuenta de que no debía estropear un antiguo monumento histórico con su puño ardiente. Además, no está claro cuánto será la multa. Bien, bien, Qin Shi Huang es el fundador de la tierra, dijo Moffan, perplejo. Oh, todavía no podemos entrar en la tumba de Qin Shi Huang. ¿Realmente pensaste que algún tipo de trabajadores crearon la tumba? Sí, si ese fuera el caso, entonces el paraíso de los muertos no existiría entonces, dijo el viejo maestro. El paraíso de los muertos es el lugar alrededor de la tumba. Innumerables cazadores quieren llegar allí y encontrar los artefactos y herramientas mágicas que la gente dejó atrás. Sin embargo, el problema era que en ese lugar de fantasmas había una moneda de 10 centavos por docena. Mañana iremos a la ciudad prohibida, el Palacio Imperial Mágico. Una gran cantidad de valores históricos se han conservado allí. Incluso hoy, estas cosas hacen una gran diferencia, dijo la maestra. Después del muro, se dirigieron a otros lugares de interés cultural. Si no son museos, los viejos palacios entristecían a los estudiantes. Sin embargo, también es importante que el mago conozca la cultura y la historia. Matar monstruos día a día está completamente mal. No importa en qué época, en la ciencia hay una educación obligatoria, en magia también hay una educación obligatoria. Después de que el grupo pasó por varios monumentos históricos en el Palacio Imperial, Mofan ya comenzó a pensar si su maestro los haría escribir un ensayo sobre los lugares de interés. Además, el maestro expresó una idea interesante. El conocimiento en el campo de la magia no fue fácil para la humanidad, la gente antes de gastar el último esfuerzo en construir muros y luchar contra monstruos, por lo tanto, deben aumentar su fuerza, sólo así la humanidad aprenderá a resistir monstruos que son cientos de veces más grandes que la humanidad. Después del desastre en la ciudad de Bo, el estatus del hombre como especie en la tierra fue socavado a los ojos de Mofan. El joven estudió la historia de este mundo. En la realidad de la que vino, las personas estaban enemistadas entre sí. Todo era diferente en este mundo. Aquí, la gente casi siempre se mantenía peleando con los monstruos. Muy raramente, las personas peleaban entre sí. Las historias de los dos mundos eran muy similares. La ciencia y la tecnología coincidieron por completo. La cultura tampoco fue muy diferente. El orden mundial fue el más distinguido. La guerra de las personas con monstruos nunca se detuvo. La gran muralla china es una prueba directa de esto. Refleja que hace dos mil años, las personas construyeron defensas mágicas contra los monstruos. Las universidades y las escuelas eran sagradas. Nunca dejó de inculcar en las personas sus valores morales. Es posible que otros estudiantes de la esfera mágica no tuvieran idea de por qué la gente necesitaba magia, pero Mofan no se hizo ilusiones al respecto. Vio con sus propios ojos lo que sucede cuando los monstruos entran en una ciudad. Casi con certeza la historia conoce más de uno o incluso más terribles incidentes que le sucedieron a la gente. Después de que los estudiantes visitaron los lugares mágicos culturales, fueron a Universidad Imperial. La Universidad Imperial era tan hermosa que Mofan estaba sin palabras. Si transmite los pensamientos de Mofan más culturalmente, sonarían como Impresionante Universidad de Pekín la primera universidad de China. El joven siempre respetó esta institución. Todos los años, los estudiantes de intercambio son reclutados en universidades del país. Esto no es inusual. La Universidad de Mingzhu es la mejor en Shanghái, y en el ranking de universidades en toda China, estuvo lejos de ser la última. Es por eso que muchos estudiantes tenían un sentido de superioridad. Sin embargo, Gu Dan, un diplomático exitoso y débil, dirigió 985 programas en 40 universidades y no tuvo éxito en ninguno. Después de eso, tomó la mejor universidad de China. Cuando el director se enteró de esto, se puso furioso. Todo el país simpatizaba con la Universidad de Mingzhu. Había una gran diferencia entre la Universidad Imperial y la Universidad Mingzhu. En comparación con los estudiantes destacados de la Universidad Imperial, los estudiantes de Mingzhu eran personas comunes. En la Universidad Imperial, si no pudiste llamar a un unicornio, en sentido figurado, al nacer, es una pena decir que eres un estudiante. El director de la Universidad de Mingzhu estaba en plena tensión. A pesar de que Mingzhu era la mejor universidad de Shanghái, no quería pelear con la Universidad Imperial. Esta vez, el director seleccionó a los estudiantes más distinguidos entre los que acababan de ingresar al campus principal. Si estalla la guerra, Mingzhu tendrá algo que mostrar. El director Xiao hizo una lista de nombres personalmente y el primer nombre que ingresó fue Mo Fan. Mo Fan, se atrevió a matar gente de la Iglesia Negra. Cualquiera que sea la Universidad Imperial, será en todos los sentidos mejor que la Iglesia Negra. Mo Fan definitivamente no traerá ningún daño a la universidad. Después de eso, el director Xiao simplemente escribió los nombres de los estudiantes que Mo Fan había conocido antes. Uno, Zhao Manian. Su compañero de cuarto. El otro es Nunu Xiao. También un compañero de cuarto. Otro es San Xia. Futura compañera de cuarto, esta chica está demasiado furiosa. Muy bien, suficiente. También un estudiante de su facultad es Zen Bin Xiao. Los que entregaron el cadáver de la criatura de la sombra son Lu Son y Shen Ming Xiao. La chica con el elemento curativo es Bai Ting Ting. E incluso una estudiante llamada Peng Lian. Dado que la elección recayó en estudiantes fuertes que acababan de ingresar al campus principal, Mo Fan conocía a casi todos de la lista. Junto con Mo Fan, hubo un total de nueve personas. Gu Han, este infierno complicado, estará a cargo. Qi Uyua dará conferencias. Podemos decir que además, Peng Lian, Mo Fan conocía a todos en el grupo bastante bien. Si de repente hay un enemigo, entonces el problema no debería surgir. Capítulo 251 Intercambio Universitario Al ingresar a la Universidad Imperial, se encontró inmediatamente con un maestro autorizado para conocer a los estudiantes que llegaron. Acompañó a todos al dormitorio de estudiantes. Todos aquí eran magos de nivel medio, o más simplemente, maestros, por lo que sus condiciones de vida eran muy buenas. El hostal tenía una gran sala de estar. Cada estudiante tenía su propia habitación, y el edificio en sí era muy alto y tenía un ático. Mo Fan pensó en lo conveniente que es vivir aquí. Para obtener suficiente iluminación, puede subir al techo y eso es todo. Profesor Wan, maestro Kiyu Yuba, traiga a los estudiantes aquí, déjelos descansar un poco, y los estudiantes de intercambio de otras seis universidades llegarán mañana por la tarde. A la hora programada, deberían estar en el sitio de la universidad para intercambiar experiencias mágicas, escuchó la voz del maestro Lu, quien es responsable de este negocio. Llegaron muchos estudiantes de intercambio de cada universidad, y un comienzo tan rápido lo sorprendió. Ahora es el momento, esta es la parte más importante todos los años solo este año, además de los estudiantes de intercambio, todavía hay muchos niños con experiencia participando. Así que tienes que empezar temprano, dijo el profesor Lu, riendo. Aún así, bueno, bueno mañana vendré por por ti estudiantes de la universidad de Mingzu, también deben acostarse temprano. Todos aquí hemos escuchado sobre sus logros, por lo que esperamos que sean condescendientes con nosotros en la competencia, dijo el profesor Lu, riendo, pero se podía escuchar la falsedad en su voz. Profesor Wu Chan-ia era un personaje insoportable, por lo que comenzó a quejarse. Sí, nadie sabe acerca de su estilo incomparable, ¿qué condescendencia? Después el profesor Lu se fue, Mo Fan preguntó con la cara en blanco. Profesor Guan, ¿de qué tipo de competencia estás hablando? ¿Sabes algo? Dijo desconcertado Shen Mingxiao. Dicen que este es un intercambio de experiencias, pero en realidad es una competencia entre universidades no se preocupe, hable en contra de ellos mañana, como suele hacer. Además, habrá muchos tipos de otras universidades, dijo Kiyu Yuwa. No es tan simple. Los estudiantes de otras universidades son débiles, por lo que si ganan y nosotros perdemos, nuestra reputación se echará a perder no se engañe. Ve a descansar mejor. La situación misma se aclarará, dijo el maestro Guan. Mo Fan llegó aquí por alguna razón, quien sabía que tendrían que pelear. El maestro Lu dejó el albergue y ya se dirigía al campo de entrenamiento. Todos los años, en este momento, la universidad imperial estaba especialmente animada, hicieron todo lo posible para demostrar una vez más a todas las demás universidades que eran los mejores, obligando incluso a sus maestros a reconocer su debilidad. En aras de este intercambio de experiencias, la universidad imperial comenzó a entrenar mucho antes de comenzar, entrenando intensamente a los estudiantes entre ellos. Todos en su equipo eran fuertes, y el maestro Lu creía firmemente que no habría nadie que pudiera sortearlos. Para fortalecer su superioridad, la universidad constantemente obligaba a los estudiantes a luchar entre ellos para mejorar sus habilidades. Maestro Lu, han llegado los estudiantes de la universidad de Minfu. Campo de entrenamiento. El torso semidesnudo de este tipo se parecía a una roca. Era evidente que poseía magistralmente una ola de tierra. Utilizándolo, se encontró fuera del campo de entrenamiento en unos pocos pasos. Sí, dijo el profesor Lu sacudiendo la cabeza. Ja, 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 estos estudiantes de la universidad de Minfu son demasiado mediocres, decidieron competir con nosotros. Podemos suponer que ya los hemos hecho. Pronto los destruiremos, y ya no se atreverán a sobresalir, este tipo apretado se golpeó en el pecho y se rió. Esta universidad de Minfu es fuerte solo en palabras, de hecho no son nada no se representan a sí mismos, solo lo dicen. Ni siquiera pueden soportar lo que es más débil que nosotros, ahora un tipo elegante con ropa blanca se ha unido a la conversación. No puedo esperar. El maestro Lu, al ver que su energía está en su apogeo, se echó a reír. La confrontación entre la universidad imperial y la universidad Minfu ha estado ocurriendo desde la antigüedad. El conflicto entre las dos universidades más grandes del país siempre ha llevado a la inevitable batalla de los estudiantes más fuertes. En años anteriores, la universidad imperial derrotó fácilmente a otras universidades. Aparentemente Minfu no participó entonces en el mismo año, la universidad de Minfu se unió a la competencia, y valió la pena echarle un vistazo. La universidad de Minfu, esta es la universidad número uno en Shanghái. Dos de las universidades mágicas más fuertes del país en una batalla. Es una sensación. Ni siquiera deberías hablar de cómo los estudiantes universitarios imperiales esperaban este evento. Habiendo derrotado a la universidad de Minfu, se volverán aún más fuertes en primer lugar, demostrando que no tienen igual. Como resultado, esta vez, a la llegada de estudiantes de la universidad de Minfu, ni siquiera decoraron las calles, porque su victoria fue imposible. Maestro Lu, si esta vez derrotamos a la universidad Minfu y aumentamos nuestra reputación escolar, ¿nos darán recompensas adicionales? Preguntó Xu Da Long. No me importa el premio, me pican las manos para enseñar a la universidad de Minfu, dijo Yao Mingxuan, un estudiante con ropa blanca. Ustedes dos en un equipo son como botellas de aceite, nota. Fraseología china, es decir, miembros de la familia que no son parientes, no deben hablar sobre las posibilidades de los demás, esta vez un estudiante del elemento de llamada entró en la conversación, que también fue en el sitio de entrenamiento, junto a él estaba su cerroz lobo con cabello azul púrpura. Ey, no nos descuides así. Puedo poner a tu lobo de una vez. Dijo Xu Da Long furiosamente, no un poco enojado. Jaja, hay alguien en el equipo que puede oponerse a mi lobo, pero definitivamente no eres tú. Ve, entrena, dijo Yuzhenye con una sonrisa despectiva, acariciando a su lobo en esta batalla contra la universidad de Minfu, soy la fuerza principal. No podrán derrotar a mi lobo. Se rió Yuzhenye imprudentemente. El profesor Lu sacudió la cabeza, pensando que la mayoría del equipo era arrogante y arrogante. No hay nada que hacer, tienen suficiente arrogancia. ¿Eres el capitán del equipo? Preguntó el maestro Lu. El capitán está cansado, ahora descansando. Maestro Lu, mañana ganaremos, así que nuestro capitán no debería preocuparse si, si, si. Lo más importante es que ganemos al escuchar la palabra capitán, varias personas involuntariamente mostraron reverencia. La lógica es simple. El más fuerte del equipo se convierte en su capitán. Cuando el capitán fue elegido, incluso el arrogante Yuzhenye no discutió. A los ojos del resto, el lobo Yuzhenye era terrible, capaz de convertir a cualquiera en un perro mascota. Capítulo 252. Concentración del alma. Cayó la noche y Mofan se escabulló por el balcón. El aire de Beijing está mucho más contaminado que el de Shanghái. Independientemente de la época del año, es imposible ver el brillo completo de las estrellas. Solo puedes ver su tenue brillo, que se llama contaminación lumínica. Esa noche, Mofan continuó entrenando, casi instantáneamente ingresando a la nebulosa del elemento de llamada. Inesperadamente para Mofan, su talismán comenzó a publicar un brillo extraño, lo cual fue una curiosidad para él. En los últimos días, mientras estudiaba la estrategia de la iluminación mágica, Mofan preguntó específicamente profesor Kiyu Yua sobre los recipientes para las almas de los muertos. Recuerdo que Zhaomanian habló sobre el hecho de que después de la muerte las personas que no pueden ver el alma, y no pueden atraparla, solo pueden controlarla el mago del elemento espiritual. Pero si los magos de otros elementos quieren atrapar el alma muerta, necesitan un recipiente especial, forjado magos del elemento espiritual. Entonces el talismán oscuro. ¿Qué tipo de objeto es este? Este es un tema mágico de cultivo, e incluso un recipiente para el alma muerta. Pero hoy el talismán emitió un brillo extraño, y Mofan decidió ir aún más lejos para descubrir algo. Dentro del oscuro talismán estaba toda la fuente sagrada. Debido al hecho de que estaba casi completamente absorto en este talismán, las personas como Yuan podían olerlo, porque el cálido resplandor del talismán ahora emanaba completamente de una fuente sagrada en el interior. Saque la fuente de afuera no era posible, y el alma tampoco podía ser sacada del talismán. Está claro que la iglesia negra ya no podrá obtener la fuente sagrada. No duermes y haces ruido allí. ¡Qué extraño resplandor verde! Mofan estaba en el techo y alguien miraba su talismán oscuro. Con la llegada de la noche, el talismán oscuro brilló aún más fuerte con luz verde, a veces incluso vibró. Demostrando una vez más que no es una suspensión ordinaria, sino una herramienta especial. Mofan a veces incluso pensaba que definitivamente estaba vivo. Profundizando en el concepto del talismán, Mofan de repente se dio cuenta de que había un espacio celestial dentro del oscuro talismán. Además, se dio cuenta de que todos sus entrenamientos anteriores eran inferiores, no podía entrar completamente en el mundo del oscuro talismán. Esta vez, sintió como si por primera vez no estuviera en esta dimensión. Sin embargo, Mofan no tenía nada de miedo. Él ya experimentó una sensación similar en la torre de tres etapas. Una fuente sagrada vivía en el espacio celestial del talismán, pero ¿dónde estaban las almas de los muertos? Mofan continuó explorando. El espacio celestial no era tan grande. Yendo más profundo, Mofan descubrió un río de pureza sin precedentes. El vapor evaporado por el río también era una fuente sagrada. Como una seda, en el corazón de un talismán oscuro, un río gorgoteó. Mofan continuó mirando de cerca y vio que había esferas que emitían un resplandor verde sobre la superficie transparente del agua. Aparecían luciérnagas, como si estuvieran colgadas de finos hilos de seda sobre el río. Estas luciérnagas verdes brillantes se reunieron sobre el río, pero Mofan no consideró esta vista sorprendentemente hermosa. Hablando sutilmente, todas estas luciérnagas sobre el río eran estrellas. En pocas palabras, todas eran almas de los muertos. Al principio, cuando Mofan mató al lobo de ese maestro Bai Yan, su talismán oscuro literalmente absorbió esta alma. Luego se mataron animales mágicos, las almas del infierno asesinado pájaros de la iglesia negra. Todos se convirtieron silenciosamente en luciérnagas en el espacio de un talismán oscuro. El propio Mofan ni siquiera imaginó que todas estas almas fueron convertidas por un talismán en luciérnagas sobre la superficie del agua del río, Mofan estaba perplejo y no tenía idea de que el talismán oscuro era adicto a recoger trofeos. Muy pronto, el resplandor verde se volvió completamente desesperado, y Mofan estaba preocupado si perdía el tiempo aquí. Con suficiente acumulación de almas, el talismán se convierte en una herramienta mágica de la nebulosa, y si se vuelve espiritual, simplemente un talismán en comparación es lo mismo que comparar arena con una barra de oro. Habiendo acumulado almas, el talismán se vuelve autónomo. Inmerso en el proceso de cultivo, Mofan no entendió toda la esencia del talismán oscuro. En la segunda mitad por la noche, el oscuro talismán se puso furioso. Tembló sin cesar. Mofan abrió los ojos y estaba a punto de regañar al talismán, cuando vio que ese resplandor verde difuso se convirtió en una corriente concentrada de luz. Esto hizo que Mofan involuntariamente abriera los ojos y la boca con sorpresa. Y, de hecho, estos dos resplandores diferentes fueron incomparable, como arena y oro. Se volvió espiritual. Lo único es que Mofan no participó en la batalla ahora, y no mató animales mágicos, en honor de los cuales de repente se volvió espiritual. Y además, absolutamente real. Mofan se apresuró a volver a entrar en el talismán oscuro. Ahora ya no veía una sola luciérnaga sobre la superficie del agua. La superficie del río estaba absolutamente desierta. Sólo había un resplandor espiritual brillante, como la asombrosa luz de la luna. Mofan no era uno de los que estaban contentos con regalos inesperados del cielo como éste. Sin importar lo que sucediera, tenía que descubrir por qué era así. Esta espiritualidad del talismán apareció tan repentinamente, como un lingote de oro encontrado en el camino, la alegría rodaba en olas, pero por dentro todavía estaba inquieta, con esta preocupación, Mofan apenas sobrevivió hasta la mañana. Al amanecer Mofan llamó a la puerta del profesor Kiyuyuwa. El viejo profesor, lentamente estirando, preguntó. ¿Por qué tan temprano? ¿Pasó algo? Profesor, rebusqué aquí en un libro sobre recipientes para almas muertas. Dice que el recipiente, además de la acumulación de un número suficiente de almas, tiene otras posibilidades. ¿Sabes sobre esto? Preguntó Mofan. Los ojos del viejo profesor brillaron como si hubiera conocido a un destacado mago profundamente inmerso en la magia. Con una voz sin una pizca de somnolencia, el profesor preguntó. ¿En qué libro leíste esto? Definitivamente debería ser un libro antiguo. También encontré notas similares en mis primeros trabajos, de la cara del viejo profesor, de su infatigable interés y apariencia mística, Mofan se dio cuenta de que el profesor mismo necesitaba responder a esta pregunta y él tenía sus propios pensamientos sobre este asunto. El viejo profesor dijo en voz baja misteriosa del graduado. Dicen que hay un tipo especial de vasos que no sólo pueden absorber almas, sino también todo tiene una predilección especial por ellos. Eso es porque, él mismo puede convertir estas almas en un espíritu de pleno derecho. Al escuchar esto, Mofan entendió todo de una vez. Como resultado, el talismán oscuro concentró independientemente todas las almas en un solo espíritu. La arena se convirtió en oro. Capítulo 253 estrellas reforzadas, Mofan simplemente se vio obligado a besar su talismán después de esto. Estaba demasiado jodido, eso es increíble. Hacer un avance tan poderoso es increíble. Después de regresar a su habitación, Mofan decidió una vez más asegurarse de que tenía razón. De hecho, era un alma, espíritu. Alma de un nivel de sirviente. Un alma de este nivel siempre tiene valor. Me pregunto quién se le ocurrió la idea de darle a la herramienta una propiedad de este tipo. Tan pronto como Mofan comenzó a pensar en que podría enriquecerse con la ayuda de su talismán, inmediatamente se enfrentó a una pregunta. Aparentemente, esta madre suya no puede ser sacada del talismán. Talismán, no necesitas burlarte de mí si no puedo extraer el alma, ¿cómo puedo venderla en una subasta? ¿Cómo, entonces, ganaré dinero? Dijo Mofan con una risa amarga. Pon en tus manos oro que no puedes vender. No tiene sentido. Mofan estudió esta alma unida durante mucho tiempo, pero no encontró forma de extraerla. Dado que no se puede extraer tan fácilmente, esto también significa que sólo se vuelve más precioso a partir de esto. Estaba realmente feliz desde el principio. Mofan estaba insatisfecho y continuó perseverando. Ni siquiera desayunó, todo este tiempo pasó por todas las formas posibles de extraer este oro. Mientras Mofan usaba su poder espiritual, tratando de extraer el alma, notó que, excepto en su mundo espiritual, no podía mover esta alma a ninguna parte. Era como un sello espiritual. Era como si algo hubiera conectado al joven y al alma y no permitiera que se extrajera. Al encontrar una salida, Mofan decidió intentar lo siguiente por aburrimiento. Dirigió esta alma a la nebulosa del elemento relámpago dentro de su mundo espiritual. La nebulosa era negra y morada. En forma, parecía un remolino con un cúmulo de estrellas, que era claramente visible en el contexto del espacio universal. Tan pronto como Mofan comenzó a conducir a esta alma a la nebulosa luminosa de las estrellas, notó que el alma nadar directamente a las estrellas ella misma. Mofan no tuvo tiempo de descubrir cómo una estrella atraía y absorbía un alma que parecía una brillante luciérnaga en forma. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes comer tal cosa? En el original hay una palabra de maldición como palabra introductoria, toma y come un alma a un precio de 3 millones adentro, hasta las 5. Esto es completamente inútil. Y además, ¿cómo tales estrellas obedientes permitieron tragar el alma? Sí, ¿y se comportaron como si hicieran todo bien? Mofan quedó atónito. Solo quería probar lo que sucedió. ¿Quién hubiera pensado que el alma realmente sería comida? Sí, y no solo absorberá, sino que alimentará a una de las 7 estrellas en la constelación. Todo lo que sucedió fue más allá de la comprensión de Mofan. El joven apurado fue a buscar al maestro Kiyu Yuwa, tenía hambre de una explicación. ¿La estrella se comió el alma? Dijo el profesor con una sonrisa, quitándose las gafas. A Kiyu Yuwa le gustaba cuando los estudiantes hacían preguntas difíciles, respondiéndolas, se demostró a sí mismo que era extremadamente erudito. La pregunta que hizo Mofan fue complicada, y todo porque simplemente no había ninguna entrada en los libros sobre un tema similar. El maestro acaba de leer libros específicamente sobre este tema, por lo que la respuesta a la pregunta comenzó desde lejos, solo un poco más tarde se dirigió a la esencia del asunto. Debes saber que el alma es algo bueno, ayudando mucho al mago. El uso más común para las almas es la fabricación de herramientas mágicas en varios niveles. Sin embargo, hace mucho tiempo se usaban de una manera completamente diferente. Mucho antes de que aparecieran las herramientas mágicas y los recipientes para las almas de los muertos, las almas se usaban para mejorar, dijo Kiyu Yuwa. ¿Amplificación? ¿Fortalecimientos de qué? Preguntó Mofan de inmediato. ¿Esta pregunta no contiene una respuesta obvia? Para mejorar las estrellas, por supuesto. Pero ahora, ¿por qué se tragan las almas? Dijo el maestro, soplando su bigote. ¿Para volverse más fuerte? Es cierto, antes de que las herramientas fueran inventadas para acelerar el cultivo, las almas se usaban de esa manera, simplemente se desperdiciaban y al fortalecer las estrellas, ¿también puedes aumentar el poder de la magia producida? Preguntó Mofan de inmediato. Esto seguro fortaleciendo las estrellas, también aumentarás el poder de la magia entonces esto, es excelente. Exclamó Mofan. Resulta que puedes fortalecer aún más tus hechizos, estas son solo buenas noticias. Al igual que cuando usó el gran pico de sombra bajo la influencia del poder de la noche. Ese pico se convirtió en seis separados, lo que instantáneamente condujo a la muerte sin nombre del monstruo por el aura de la maldición del líder de la manada. Fortalecer esta habilidad con las almas lo hará muy fuerte. Ya dije que es un desperdicio, dijo el maestro, asintiendo con la cabeza. ¿Por qué? Preguntó Mofan, sin entender la razón. Las almas son muy caras. Si llega a la subasta, puede verlo usted mismo. Las almas ni siquiera son suficientes para hacer herramientas mágicas de cualquier nivel. No estoy hablando de dejar que las estrellas absorban almas. En el nivel inicial, el mago tiene solo siete estrellas. Para fortalecer la magia, necesitas encontrar siete almas. El hecho es que solo un loco gastará hasta siete almas para fortalecer la magia de nivel de entrada, dijo Kyuyunua. Un, la expresión de Mofan no parecía natural. Parece que se convirtió en el mismo loco, porque cinco más hace unos minutos alimentó el alma con una estrella desde un elemento de un rayo. Es por eso que se inventaron otras formas de usar las almas. Y estos métodos le permiten mejorar la magia sin quemar dinero como el papel, dijo el maestro. Mofan asintió pensativamente. Maldita sea, si tales almas no pueden ser removidas del talismán, entonces deberán usarse para mejorar la magia de nivel de entrada. Sí, si necesitas siete almas en el nivel de sirviente para siete estrellas, entonces es por el dinero como comprar un alma al nivel de un líder de manada. Significativo lo más probable es que los hechizos no sean más fuertes que los de nivel medio. De hecho, sólo un loco hará esto. Seguiremos estudiando este tema. Si realmente no sale a vender estas almas, tendrá que fortalecer las estrellas, dijo Mofan, perplejo. Es mejor fortalecer las estrellas con almas que mirarlas y preocuparse de que las almas permanezcan baratijas. Capítulo 254 Competiciones de equipo, por la mañana, la Universidad Imperial intercambió experiencias con otros, y después del almuerzo, intercambió experiencias con la Universidad Mingzu. El intercambio de experiencias es muy importante. Si las puertas del lugar donde se realizara el intercambio de experiencias estuvieran abiertas para todos y para todos, entonces no habría asientos vacíos rápidamente. Mofan no durmió toda la noche y examinó su talismán. Y cuando llegó la mañana, el joven no fue a ver el desempeño de otras universidades, como lo hicieron el maestro Guan y el resto de los estudiantes. Si Mofan no descansa, no gana fuerza antes de las batallas, ¿cómo va a luchar? Mientras Mofan dormía, el resto de la gente fue uno por uno al lugar de las batallas. El calendario de la competencia incluyó seis universidades más. Eran de toda China. Del norte, sur, oeste y este. Todas las universidades eran famosas a su manera. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad Imperial no estaban interesados en batallas con otros estudiantes. Sobre todo, querían luchar contra la Universidad de Mingzu. En la mañana, la atmósfera de confrontación impregnaba cada señal, cada amabilidad que los estudiantes se decían entre sí. Un vívido ejemplo de esto fue Shuda Long y Luo Song, la gente tiene la costumbre de hablar con franqueza. Luo Song, no eres una persona estúpida. Todos ustedes están lejos de los Fénix, más bien gallos. Si lo piensas, es que tu fuerza aquí no se considera especial, sino más bien ordinaria. El maestro Guan estaba cerca. Por lo que escuchó, se volvió desagradable. Poder egipcio. Es decir, ahora somos gallos y ellos son Fénix. Pepe. El original usaba una expresión de sorpresa interesante, traducida literalmente como Banana Jour Guava, que es un reemplazo para la expresión obscena. Banana, simboliza el órgano genital masculino, Guava, hembra Shuda Long, no seas tan descortés. Disculpe, este hombre, Shuda Long, es muy franco, le pido que sea más condescendiente con él, dijo el maestro Lu Ji Min, intentando apresuradamente en ambos lados. Frank. Esto también lo piensa Lu Ji Min. Murmuró fríamente Guan. El maestro Guan es arrogante y de mal genio. Una vez fue estudiante en la Universidad de Ming Fu, luego se convirtió en profesor. Sin embargo, esto no le dio ninguna razón para afirmar que otros eran peores que él. Esto es, Lu Ji Min sonrió torpemente y rápidamente cambió de tema. Ayer, cuando te conocimos, había ocho estudiantes. ¿Cómo sucedió que hoy hay siete de ellos? Dijo Lu Ji Min. El amable maestro Qiyuan no permitió que Guan respondiera y dijo. Este estudiante no durmió bien ayer, así que está descansando. Ja, ja, no te preocupes tanto, este es un intercambio normal de experiencias, no deberías dormir mal por esas pequeñeces, se rió el profesor Min. Punto punto punto, la cara de Qiyuan se oscureció. Porque, ayer, cuando solo se reunieron con el maestro Lu Ji Min, no hubo problemas, y ahora, en su discurso, casi no hay nada razonable. No importa si ese estudiante viene o no, algunos de nosotros somos lo suficientemente buenos para tratar con usted, dijo Shen Ming Xiao, levantándose de su asiento. Miró a un grupo de estudiantes de la Universidad Imperial como si fuera a cortarlos en pedazos pequeños con los ojos. ¿En serio? No puede ser, bueno, eres, un mentiroso, sí, en serio, dijo culturalmente Liao Ming Xuan. ¿Qué dijiste allí, tu madre? Shen Ming Xiao. Eso es suficiente. No tiene sentido discutir. Después del almuerzo, todo se aclarará, dijo Guan con frialdad. Sí, sí, es cierto, todo estará claro, dijo Lu Jing Ming con la misma sonrisa falsa. No le importaba la relación entre las dos universidades. ¿Y Mo Fan? ¿A dónde fue? Ya se ha despertado. Dijo que necesita reunirse con el primero, después del almuerzo volverá, dijo Zhao Manian. Mo Fan dormimos hasta el mediodía, todos ya se habían ido, así que tuvo que destruir la cena en un espléndido aislamiento. La Universidad Imperial era muy diferente de Ming Fu. Había muchos árboles viejos, callejones, edificios en el antiguo estilo chino. En Shangai, todo era diferente. Los edificios fueron construidos en un estilo moderno. También había muchos estudiantes talentosos en la Universidad Imperial. Varias personas muy famosas salieron de esta universidad. No es sorprendente que todos los que ingresaron aquí se comportaran de manera tan arrogante. No está claro que fue exactamente lo que llevó a Mo Fan a dar un paseo por la universidad. Historias culturales y la historia de Kiyuu o su propio estado de ánimo. Sin embargo, una cosa estaba clara para el corazón de Mo Fan. Estaba perdido. Los estudiantes locales felizmente ayudaron al joven a encontrar un lugar para las batallas. La arena donde la batalla fue impresionantemente grande. Columnas que se asemejan a la arquitectura de la antigua Roma se alzaban cerca de la puerta principal. La arena misma se parecía al coliseo en forma y arquitectura. Solo mirar la arena evocaba una sensación de belleza en las personas. Al entrar en la arena, Mo Fan se dio cuenta de que había llegado justo a tiempo. La Universidad Imperial ahora debe competir con Ming Fu. Tan pronto como Mo Fan entró, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Pensó que tal contradicción solo podía explicarse por la oposición de las universidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preguntó Mo Fan Zahomanian. ¿Qué más es que pasó? Agarrado a Luoson y Shuda Alom son oponentes de larga data. Los dos se pelearon tanto que atrajeron a dos equipos más, dijo Zahomanian. Bueno, eso es genial. Prefiero una matanza abierta que estas cortesías, dijo Mo Fan con duplicidad. Así es. Estuvo de acuerdo Zahomanian. Sí, todo lo que sucede entre la Universidad Imperial y la Universidad Ming Fu es conocido por todos. Todos los que no vieron las batallas desde el principio esperaban que las dos universidades no se detuvieran. Enemistad lucharán pronto, y quedará claro quién es aún más fuerte. La Universidad de Ming Fu, que dice ser poder tomado, o la Universidad Imperial, el líder indiscutible de los últimos años. ¿Cómo vamos a luchar? Preguntó Mo Fan con el ceño fruncido a Mumu. Jao le preguntó a Mo Fan. El joven la tocó con la mano cuando le preguntó qué causaba su justa ira. ¿Cómo se atrevía un hombre a tocarla, una niña de altas cualidades morales con la mano? Munu Jao inmediatamente enojado lanzó a Mo Fan con un hechizo de elemento de viento. Sin embargo, el hecho de que vivieran juntos en el mismo territorio, desarrolló su inmunidad a esas pequeñas bromas. Ahora ni siquiera se dio cuenta de muchos de ellos. Cuatro personas nos dejarán, cuatro personas se irán, y luego comenzará la batalla, dijo Munu Jao con calma, observando la distancia de un paso de Mo Fan. Me gusta. Mo Fan abrirá sus brazos y se arrastrarán, retorciéndose como gusanos. Monótono. Mientras que las peleas grupales se llevan a cabo de acuerdo con principios completamente diferentes. Involucra muchos elementos, herramientas mágicas. Está muy influenciado por el hecho de que todos pueden encubrir a un compañero. Y el hecho de que diferentes hechizos y hechizos se combinen y sinergien entre sí agrega una imprevisibilidad especial a estas batallas. Además, tales peleas evalúan mejor las habilidades mágicas de los estudiantes y su capacidad de adaptarse a la situación en el campo de batalla. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 255 Universidad Mingzu V Imperial, no debes preocuparte así, esta no es tu pelea. Zhaomanian le dio unas palmaditas en el hombro a Mo Fan. ¿Por qué es esto? Preguntó Mo Fan si, no tienes miedo de preguntar. Apareció sólo cuando las primeras listas de participantes ya estaban aprobadas. Un, me perdí. Es bueno que ambas partes acordó celebrar la competencia en dos etapas. Para la primera etapa, la Universidad de Mingzu eligió cuatro. Shen Mingxiao, Luo Song, Pengliang y Zhaomanian. Shen Mingxiao y Luo Song, después de haber visto tantos maestros de diferentes escuelas, participantes en los sitios de capacitación, una gran cantidad de hermosas chicas, no estaban de acuerdo con esta situación. Si hubiera confianza de que podrían superar a la Universidad Imperial, entonces su comportamiento cambiaría de inmediato. Sin embargo, considerado guapo en la Universidad Mingzu, Shen Mingxiao nunca perdería esta oportunidad. Aprovechando el disgusto de Luo Song por Shudamon en su mano. Luo Song fue profundamente hostil con Shudamon. Cada vez que se conocieron, los dos mostraron su relación cercana, y Luo Song, además de todo, trató constantemente de comenzar una pelea. Pengliang y Zhaomanian estaban en esta lista gracias al profesor Guan Yu, que se había preocupado por presentarlos, no se atrevieron a contradecir el decreto del maestro. Shudalong, Liaomingxuan, Jingxin, Zhao Mingyue, los cuatro pelearán en la primera batalla, espero que no nos decepcionen, dijeron los nombres de los cuatro maestros Lu. Sí, maestro. Los cuatro estudiantes nombrados de la Universidad Imperial se presentaron. Shudalong era un guapo apuesto y no parecía un mago. Parecía como si bombeara especialmente sus músculos para encantar a las chicas. El elegante Liaomingxuan se parecía a Shenmingshiao a los ojos de Mo Fan. Tenía chicas que le escribieron cartas de amor y se volvieron locos por él. A sus ojos, era como un rey. Jingxin y Zhao Mingyue eran magos. Mo Fan y Zhaomanian ahora los examinaron y acordaron llamarlos Niña A y Niña B. Estas dos hechiceras eran magos poderosos, y a primera vista eran muy personales. Cosas afiladas, puedes perder, dijo Mo Fan Zhaomanian. Puedes determinar el nivel de entrenamiento de los oponentes solo por su apariencia? Zhaomanian levantó una ceja. Los otros ni siquiera sospecharon, pero Zhaomanian estaba seguro, Mo Fan fue el mago más poderoso entre los participantes. Solo un mago fuerte puede sentir la más mínima vacilación de otros magos, reconociendo sus fortalezas. Y si Mo Fan dijo con tanta dureza que podían perder, entonces vio algo. Mo Fan sonrió misteriosamente, pero no respondió. Mo Fan no vio nada, solo expresó su deseo. Si ganan ahora, ¿con qué sorprenderán a todos en la segunda etapa? Había personas sentadas en ambos lados, eran de la Universidad de Xiamen y el este de China Universidad observaron con regocijo lo que estaba sucediendo. Mo Fan quería ir a ellos y resolverlo. Definitivamente fueron ellos. Sin palabras, estaba claro que los participantes de esta universidad ya habían practicado magia de nivel medio mucho antes de llegar aquí. Sin embargo, si piensas cuidadosamente, está claro que cada universidad enviará aquí solo lo mejor de sus mejores alumnos. Mo Fan mismo era de un pequeño número de talentosos. Sin embargo, no vino por la mañana, por lo que no podía conocer las habilidades de los demás. Exactamente, solo sabía que estas chicas eran lo suficientemente fuertes. Por otro lado, la batalla decisiva entre la Universidad Mingzhu y la Universidad Imperial pronto comenzaría. Para ser justos, los competidores no pueden usar herramientas mágicas en esta competencia. Y por el bien de la amistad mágica, observen la medida. Es bueno que esta regla se exprese públicamente. Los estudiantes de la Universidad Imperial se sentaron como lobos. No debería haber un solo objeto o instrumento mágico en el cuerpo, lo que significa que en esta competencia todos pueden confiar solo en sus datos naturales. Prepárese. Por el sonido de los jueces, comienzas la batalla. Inmediatamente después del comienzo de la batalla, ya era posible entender cuán diferentes se comportaban las dos partes. Los estudiantes de la Universidad de Mingzhu estaban dispersos, sin entender cómo distribuir correctamente y cuál de ellos debería golpear primero. Las acciones de los estudiantes de la Universidad Imperial, por el contrario, eran demasiado coherentes. Era obvio de inmediato que habían estado ensayando durante más de un día, por lo que uno de ellos decidió ponerse de pie oblicuamente. Hubo diferencias en términos de preparación. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad de Mingzhu tampoco se resignaron, por lo que rápidamente se dieron cuenta y tomaron sus posiciones de combate frente a los oponentes, Zhao Manian estaba detrás de todos. Como mago del elemento de luz, su tarea principal era proteger al equipo. La magia de los oponentes surgió muy rápidamente. A los pies de una niña llamada Xin Xin, un sistema estelar verde oscuro comenzó a aparecer instantáneamente, y largas constelaciones desde su centro se convirtieron lentamente en plantas. Podrías entender. Era la magia de un elemento de las plantas de nivel medio. Muy bueno, Zhao debería haber conocido bien este tipo de magia. Esto es magia de nivel medio. Deténla más rápido. Gritó Shen Ming Zhao a Luozong. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Luozong. No iba a dibujar el mismo hermoso sistema estelar de nivel medio, por el contrario, creó instantáneamente un sistema estelar del elemento de la Tierra de nivel de entrada. No puedes pararte sobre tus pies. ¿Cómo vas a terminar tu sistema estelar? Luozong lanzó una ola a través de la Tierra con sus manos regordetas. De repente, la superficie plana de la Tierra comenzó a doblarse, estirándose alternativamente. Al mismo tiempo, la Tierra comenzó a vibrar, tanto que los estudiantes de la Universidad Imperial se inclinaron involuntariamente. No puedo imaginar que eres un mago del elemento de la Tierra. Shudalom ajustado a las ondas en movimiento de la Tierra, caminando en silencio. Podías ver los pliegues de la Tierra desaparecer bajo los pies de Shudam Lohon. Shudalom estaba parado en el centro y estaba rodeado por estas olas. La vibración comenzó a disminuir, como si la magia de la Tierra cambiara de opinión para revelarse, Jin Jin, dibujando un sistema estelar de magia de nivel medio, cayó al suelo. Tuvo suerte. Tanto las constelaciones como el sistema estelar no estaban rotos. Para cuando las plantas habían crecido hasta el nivel de su cofre, el hechizo del elemento vegetal de nivel medio ya estaba listo. Forest Dungeon. Jin Jin ha cambiado. Con arrogancia, miró a cuatro de la Universidad de Mingzu. Veamos cómo será cuando estés rodeado de lochas, arbustos, plantas mágicas espinosas. Dijo Jin Jin.